Ok, bueno, buenas noches nuevamente para los que están por estos lados. Buenas tardes a los que están por los lados de Venezuela, Panamá, Colombia. Vamos a iniciar. Hay 27 personas en sala. Ahora, mientras se siguen conectando, les hablo un poco de lo que venimos haciendo en los conversatorios. Así como están, ya muchos de los nombres que veo, ya muchos han participado. La idea es esa, mantener los micrófonos silenciados para que no se meta el sonido ambiente. Y no activar la cámara para que solo veamos a Vilena. Ok, por ahora la voy a tener yo activa, pero me interesa que veamos a Vilena y que veamos su pantalla, porque ella nos va a estar compartiendo un material bien interesante. Por aquí me escriben. Saludos, Juan Guerrero. Ok, bueno, yo quiero, Vilena, cuando guste puedes activar tu cámara, tu micrófono. Hola, ¿qué tal a todos? Por acá voy a activar la cámara. Bueno, Vilena, primero que nada, muy agradecido por aceptar la invitación y por tu tiempo, por compartir tus conocimientos y por aclararnos un poco todo este mundo tan importante como lo es el archivo fotográfico, la conservación de esos archivos, ¿no? No, gracias a ti por la invitación, a todos los chicos de Imago, que yo sigo las historias que Aarón publica y veo algunas de las fotografías que han hecho. Ok. El saludo a Jolvic, que está por allá en Ecuador, no sé si está, al maestro Wilson Prada, a Isis Martínez desde República Dominicana, a Rafael Garantón, a Mirel desde México, y a todos los que hoy, a Miriam desde Venezuela y a todos los que hoy voy a conocer. Muy bien, bueno, antes que nada, a mí me gusta siempre hablar un poco del invitado, ¿no? Bueno, Vilena es comunicadora social de la UCAP con estudios en fotografía y tecnologías de la información. Docente de la Universidad Católica Andrés Bello, fue jefe de la División de Fotografía de la Biblioteca Nacional, en donde coordinó la organización, catalogación, conservación, curaduría y divulgación del archivo fotográfico, incluyendo la colección que por su gestión es el Comité Memoria del Mundo de la UNESCO, declaró como parte de los archivos documentales de la humanidad. Ha sido conferencista, asesora, articulista, doctora de varias tesis y facilitadora en torno al tema de la fotografía. Se desempeñó, entre otros aspectos, como administradora del Banco de Imágenes de la Colección Documental Antigua de la Biblioteca Nacional y coordinadora editorial de varias publicaciones. Perfecto, Vilena. A mí este tema me parece súper interesante y como fotógrafo, gracias a un... Yo participé en el Festival de la Luz en el año 2000 en Clarines y yo tuve la suerte en ese entonces de hacer un taller que los que colaborábamos en los 21 saguanes, haciendo paredes de bares, montando exposiciones, nos ganábamos un taller, ¿no? Ese era el premio o el pago, ¿no? Por así decirlo. Y recuerdo que yo conocí a Álvaro González en la parte de conservación de archivos fotográficos y cuando vi ese taller me di cuenta que eso era un mundo. Entonces yo aprendí algo que me parece súper interesante de que es mejor conservar que restaurar, ¿ok? Sí. Es lo importante de eso. Pero antes de que lleguemos a ese tema, que me parece apasionante y súper interesante, y no solo en la parte de archivos físicos, sino en la parte de archivos digitales también, en todo este mundo de la fotografía actual que es intangible, igual, y que tenemos que tener mucho cuidado para conservarlo, ¿no? Y cuidarlo. Yo te pregunto, Vilena, ¿cómo te iniciaste tú? ¿Sabes? ¿Cómo llegaste a ese mundo del archivo, la conservación? Cuéntanos un poco. Bueno, gracias por esa presentación. Realmente se puede decir en cuatro palabras todo lo que tú dijiste se puede decir. ¿Por qué? Porque yo desde los 13, 14 años me inclino hacia la fotografía, ¿sí? Empiezo a estudiar Derecho, estando en Derecho a mitad de la carrera voy a una exposición de Luis Brito y a mí me cambia la vida en esa exposición que se llamaba Arras de Tierra, que estaba en los espacios cálidos del Ateneo de Caracas en Venezuela. Ok. Y yo quedé atrapada por la imagen y yo entendí, allí yo entendí que yo tenía que estar vinculada a la fotografía, porque ya yo estaba vinculada desde pequeña, con libros de fotografía, con revistas de fotografía y haciendo algunos experimentos así con cámaras caseras. Entonces, yo estaba estudiando en la Universidad Católica, voy y averiguo cómo me cambio entonces a la única carrera que en Venezuela tenía la palabra fotografía. Ok. Que era comunicación social. Entonces, hice unos cursos que daba el profesor Eugenio en la Universidad Santa María de fotografía y me cambio de carrera, termino comunicación social, que en pocas palabras es periodismo, periodismo en sus menciones, digamos comunicador social, en su mención prensa, audiovisual y publicidad y relaciones públicas, ¿sí? Y yo me graduo y apenas me graduo, empiezo a trabajar en la Biblioteca Nacional. Yo trabajaba como ejecutiva de cuentas culturales en Arts Publicidad. Ok. Que ya era un acercamiento con la imagen. Pero cuando se me presenta esta oportunidad a través de un amigo que él iba a renunciar, él iba a renunciar a la Biblioteca Nacional, entonces yo opté por concursar. Tú sabes que esos cargos públicos uno entra por concurso. Sí. Ajá. Y yo entré como asistente de laboratorio. Imagínate. Fotográfico. A mí no me importó. Yo venía de ser una ejecutiva de cuentas, yo ganaba no sé cuántas veces más, como 10 veces más. Pero a mí no me importó empezar como asistente de laboratorio. Sí. Pero no era del fotógrafo corporativo, era del fotógrafo que hacía la reproducción de las obras. Ok. Y ya ese era un mundo totalmente diferente. Este acercamiento más otros cursos de fotografía, más el tema de involucrarme con la colección, hizo que yo fuese asumiendo responsabilidades y en esa medida yo fui aumentando el cargo como, sí, como asumiendo más responsabilidades en realidad. Y junto con las responsabilidades te daban el cargo. Hasta que llegué a ser jefe de división, la jefatura de división ante la persona que la tenía era Sagrario Berti. Ajá. Y yo, con Sagrario, que había estudiado, ella había estudiado en Rochester, conservación de fotografía, yo aprendí muchísimo. Claro. Yo le agradezco a Sagrario el hecho de que ella a mí me formó. La Biblioteca Nacional también me formó porque en ese espacio que era el laboratorio, el Centro de Conservación Nacional, lo dirigía Lourdes Blanco, que era la jefa de Álvaro en esa oportunidad. Entonces, tú conoces a Álvaro González. Yo escribí en la parte de la Biblioteca Nacional, en la parte de ese catálogo de Clarines. Yo fui la que hice la curaduría de esa exposición que fue a Clarines. Yo tenía que ir a Clarines. Ajá. No nos conocimos en Clarines porque a mi esposo le dio lechina. Tú sabes que la lechina en las personas adultas da muy fuerte. Sí, claro. Pero yo tenía ya todo listo para ir a Clarines. Y bueno, la Biblioteca Nacional es de esas instituciones que te forman. Entonces, ¿quiénes iban a la Biblioteca Nacional y al Centro Nacional de Conservación? James Raley, que es el director, al día de hoy, él es el director del Centro de Preservación de la Imagen de Rochester, de Kodagen, de Kodagen Rochester. Y va José Orraca, que era uno de los latinos en Rochester. Estaba Grant Romer, que ustedes lo tienen en Uruguay, porque él está siendo invitado por el Centro de Fotografía de Montevideo. Qué bueno. Y va, por ejemplo, yo conocí a Luis Priamo, que es un conservador y curador argentino. Todos iban y de todos uno aprendía. Claro. Hubo un congreso que se hizo con el director del Centro de Conservación Audiovisual de Australia, Ray Edmondson. Y en ese congreso terminamos de asentar toda la parte teórica y práctica, porque eso fue un congreso que duró largo tiempo y fue para los trabajadores de la biblioteca. O sea, yo estuve en permanente formación. Qué bueno. Entonces, ¿quiénes son estos maestros? Aparte, yo menciono siempre a María Teresa Bulton, porque con María Teresa Bulton, cuando yo estaba en quinto año de bachillerato, yo recortaba los artículos que salían semanalmente, la columna que se llamaba La Fotografía, los recortaba y los pegaba en hojas y los encarpetaba. Y lo que son María Teresa Bulton, Lourdes Blanco y Sagrario Berti, son, digamos, mis maestras en cuanto al tema de la conservación. ¿Qué fue lo bueno de estar en la biblioteca? Que además aprendí todo lo que se aplica en la ciencia de la bibliotecología, en la archivología y en la parte de conservación. Entonces, mi experiencia fue realmente lo que a mí me dio el conocimiento. No hubo formación, digamos, académica como la que se podría decir. No, no tengo el título de conservadora, pero yo puedo hacer abordajes de conservación de cualquier colección, porque estuve allí casi 25 años. Claro, claro, claro. Y digamos que esos son los inicios. Claro, claro. Sí, y muchas veces. Sí, tienes sobre todo toda esa experiencia práctica y ese conocimiento directo de la gente que sí lo estudió. Y a veces eso tiene hasta más valor que el título, porque alguien puede tener el título y acaba de graduarse y no tiene la experiencia y los años de trayectoria que puedes tener, ¿sabes? De trabajar con esos grandes maestros. Exacto. Y la teoría funciona, o sea, la teoría sirve si en la práctica funciona. Y si tú corroboras, entonces yo estaba haciendo la práctica y tenía a estos maestros corrigiéndome, ¿sí? Tanto en la catalogación como en la conservación, etc. Que lo otro que te iba a comentar es que estando ya, sí, en los últimos años de la Biblioteca Nacional, Lourdes Blanco ya no estaba, pero Lourdes Blanco formaba parte del Comité Memoria del Mundo de la UNESCO a nivel latinoamericano. Y ella me invita a escribir sobre conservación de archivos fotográficos en las casas. Entonces, estos archivos fotográficos familiares estaban teniendo relevancia para la UNESCO porque la UNESCO partió de esta premisa que te voy a decir. Muchas de las cosas más valiosas, ¿sí? No están en los museos. A veces muchas de las cosas más valiosas no están en los museos, sino en las casas. Digamos que está la historia no oficial o está la historia de un personaje reconocido de un país, ¿bien? De un escritor. Y muchas veces lo que le preocupaba a la UNESCO es que estos archivos fuesen botados a la basura. Claro. Entonces, yo escribo este capítulo que me invitó Lourdes para el libro que editó la UNESCO. Y allí ya establecimos la metodología. Y al establecer la metodología, ya lo que hice fue montar los talleres, hacer los talleres. Y con esos talleres ya he ido viajando por muchos lugares a enseñarle a la gente que se puede conservar el material fotográfico con materiales de fácil acceso. Baja la esquina, los compras. Y también le enseño a las personas cómo perderle el miedo, ¿no? Porque tú siempre crees que tú, ay, no, y si lo daño. Claro. Y no. Ese es un miedo normal, pero que acompañado, como yo lo viví, acompañada, el proceso acompañado, pues va mucho más seguro. Claro. Buenísimo. Les recuerdo a los que ya hay 42 personas conectadas, bueno, 40, nosotros somos esos dos. Entonces, les recuerdo que si tienen preguntas en torno al conversatorio, pueden hacerlas. A mí me gusta, a mí me gustaría activarles el micrófono para que no se escuchen en toda la conversación, nada más la voz de nosotros dos. Y quien no pueda hablar porque no tenga el micrófono, yo leo lo que escriba. Dijiste algo bien importante, que los archivos no sean botados, no sean tirados a la basura. Casualmente, en Clarines, yo me acuerdo de una anécdota, de algo que sucedió, no sé si me imagino que conoces esa historia, del trabajo de Miguel Acosta Sain, que buena parte de eso se desechó y se salvó, fue una gaveta que se había caído por detrás de una biblioteca. Si mal no recuerdo, que lo dijo su hermano, Carlos Arma, aquel que estaba llevando parte de ese archivo. No sé si te acuerdas de esa historia. Sí, y el Acosta Sain es. Y ese archivo llegó a la Biblioteca Nacional. Qué bueno. Llegó al, mejor dicho, vamos a corregir, al centro de fotografía, que estaba al lado de la Biblioteca Nacional. Y la primera vez que se exhibe es precisamente en el festival en Imagen, ¿no? Exacto. Qué bueno. Y se hizo un catálogo muy lindo. Sí, sí, estuvo muy bueno. Y las copias fueron increíbles en fibra y un trabajo. Un fotógrafo de gran calidad. Sí, un fotógrafo de gran calidad que no se consideraba fotógrafo, porque él se decía antropólogo. Porque ese era el fuerte de su obra, ¿no? De su trabajo. Correcto. Tengo entendido que tienes un material por allí que nos quieres compartir. Ah, sí. Bueno, yo había preparado un material que ha sido diferente a las anteriores charlas. Tú me avisas si... Cuando quieras puedes compartir la pantalla. Y entonces... Ah, ya. Ya vi el botoncito. ¿Alguna pregunta? Aquí hay una pregunta ya. Carla, por favor, si quieres, activa tu micrófono y hazle la pregunta a Vilena. Buenas tardes, Vilena. Un gusto. Gracias. Gracias por esta charla. Con todo gusto. Me gustaría preguntarte cuál consideras tú que es el logro más importante que has tenido en tu trayectoria y en esta tarea tan apasionante que tenés de recuperar archivos que realmente me parece... Me parece algo muy, pero muy apasionante. Mira, ese es el logro. Conseguir gente como tú. Que realmente yo pasé... Casi la mitad de mi vida la pasé en un depósito. Yo era trabajando con fotografías, archivando fotografías, ¿sí? Pero la mayor satisfacción la he tenido desde que emigré, desde hace tres años, que ya renuncié a mi trabajo, que dejé de estar en los depósitos, en colección, y he tenido que, digamos, hacer algo con eso que yo sabía, y es dar estas charlas y estos talleres. Entonces, conseguir personas como tú, ¿sabes por qué? Porque yo tenía un pensamiento que era a veces un pensamiento como saboteador, que era este pensamiento. Lo que yo hacía no le interesa a nadie. Ese era mi pensamiento. Cuando yo tuve que emigrar y venir con mis maletas, yo traje ese libro debajo del brazo, el libro del que les comenté, el del capítulo que escribí sobre rescatar chivos fotográficos familiares. Y cada vez que consigo personas que se inscriben en esos talleres o que están aquí en estas charlas, ese es el mayor logro para mí. Es el mayor logro. Es lo que paga mi vida. Gracias. No, con todo gusto. La primera persona que conocí en mi vida que cuidaba de los archivos fotográficos era mi abuela. Tengo hasta fotos de mi tata, de las abuelas, pero de las fotos viejas que me gustaría recuperar. Sí. Fantástico. Y sigamos en fotos viejas. No, me encanta. Escríbeme, por favor, por el Instagram, porque así me involucro con las historias. Porque detrás de cada archivo hay una historia muy, muy, muy. Sí, sí, sin duda, sin duda. Esto es maravilloso. Gracias. No, gracias a ti, Carlos. A ver, ¿qué más? ¿Quién más? Acuérdense que esta es una sesión privilegiada, porque digamos que preparé poca teoría para dedicarme a responder las preguntas. Claro, y aprovechen eso, pues, los casos de archivo y conservación de ese material que tienen en casa, pues, las fotos de la abuela, las fotos de la familia, ahí están los grandes, ahí está la memoria visual realmente de nuestros países, ¿no? Correcto. Ajá. Y ya lo vamos a ver con unos ejemplos. Sí. Mira, Enrique Montero. Enrique Montero. Claro, sí, conozco el trabajo de Lilian Blazer. Conozco el trabajo de Lilian Blazer desde hace como 30 años. Y porque ella era una, es una investigadora visual y una creadora visual de mucho respeto en Venezuela. Tiene una escuela, como lo sabes, ahí la mencionas Cotraín. Y sí, supe que ella tenía ese archivo. Nunca lo llegué a conocer, pero sí sabía que lo tenía. Hola, Rafael Guillén. Rafael, bienvenido, Rafael. Activa el micrófono, ya es la pregunta. Ok, hola, buenas tardes. Bueno, gracias por permitirme participar. Bienvenida a Vilena. La conozco desde hace tiempo virtualmente. A Arón también, a pesar de que vivimos en la misma ciudad. Sí. Pero conozco tu trabajo y sé la calidad de fotógrafo que eres. Bueno, Vilena quería comentarle que casualmente el fin de semana pasado estuve haciéndole seguimiento a una colección de negativos que en el 2006 consiguieron en Palma de Mallorca y de un fotógrafo, aparentemente de un empresario de apellido Tosca, catalán, que el hombre, bueno, era un hombre que tomaba fotografías y su familia, pues, la dejó perder en el sentido que, bueno, no le dieron importancia, aparentemente eso llevó a la basura y un fotógrafo en Palma de Mallorca lo rescató. La colección es realmente impresionante. En mi Facebook yo publiqué una nota sobre esa historia. Es muy interesante. A mí siempre me ha atraído mucho eso. La historia de Miguel Acosta Sainz. Hay otras historias en Venezuela. Recuerdo que Nelson García Tío tuvo un... Tiene un archivo de un fotógrafo que hacía fotografías como eróticas. No me acuerdo cómo se llamaba. Tiene un nombre muy particular. Y, bueno, cuando apareció Vivian Mayer, yo me compré todos los libros. A mí todas esas historias me gustan porque la parte de conservación, que no la trabajo, me encanta, me llama mucho la atención. Mi esposa sí trabaja en la parte de conservación. Yo aquí en Panamá trabajo en el taller de Cruz Diez. Y ahí hay un área de conservación, un sistema de documentación, donde tienen una parte donde, bueno, hay que hacer mucho trabajo de conservación porque hay una cantidad de películas, fotografía, negativos. Bueno, ahí no te imaginas todo lo que hay. Yo creo que te quería comentar a lo que sucedió el fin de semana pasado. Ahora les puedo pasar el link, te lo puedo pasar a ti, y de repente tú se lo pasas a toda la gente, o no sé cómo hacemos, para que vean esa nota de ese fotógrafo catalán, que no era fotógrafo, pero este tipo tiene unas fotos espectaculares. Y fueron rescatadas, y ahora, bueno, están buscando un mecena porque hay un museo en Barcelona que quiere comprarla. Parece que las fotos del puerto de Barcelona son, bueno, espectaculares. Y bueno, me acuerdo ahorita que hoy estoy yéndote conversar y quise comentar. Me alegra, Rafael. Sí, yo sigo tu trabajo allá en Panamá desde hace tiempo. Sobre todo yo soy amiga de Ramón, de Ramón Lepaje. Y yo me inicié con Luis Brito. Ah, cierto. En este tema que estás diciendo de los espacios cálidos. Cierto, correcto. Sí, y también conocí al curador de la colección del maestro Cruz Díez. Ok. El que hizo la exposición sobre las fotografías que tomó Cruz Díez. Ah, claro. Él trabaja en el taller de París. Él se llama, con el nombre ahorita, va. Ya me acordaré. Le escribí un texto para una exposición mía, aquí recientemente. Y entonces, este interés que ustedes están demostrando es lo que a mí me anima a seguir, ¿sí? Y esto, digamos, estas nociones primarias, no las que las voy a compartir ahora, porque ya, como ya yo había dado una charla sobre esa, lo que vamos a hacer es complementar, ¿bien? Todas las charlas que he dado, que creo que hasta el día de hoy son cuatro, en cuatro escuelas diferentes. Entonces, ustedes, yo les mando a Aarón los cuatro links, los tres links que él va a completar junto con este cuarto de hoy, para que tengan esa información, ¿bien? De cómo abordar la colección y la limpieza primaria y lo que se hace. Ok, perfecto. Ok. Bueno, y con respecto a estas recomendaciones, como en la que pregunta Kevin. Hola, Kevin, que está en Perú. Kevin, si quieres puedes hablar. Recomendación para volver a trabajar sobre el archivo. Bueno, y esa recomendación, tú dices, es una recomendación que es sobre conservación, o una recomendación de cómo prepararse psicológicamente para trabajar con un archivo. Porque hay una cosa que yo he llamado la ansiedad de la memoria, ¿sí? Esta ansiedad de la memoria es algo que produce el contacto con un archivo, con un archivo fotográfico, ¿bien? Y parte de la problematización de la pregunta básica de qué es lo que va a pasar con esto si yo no lo cuido. Si soy yo el que se lo consiguió o el que lo está viendo, o el que está viendo lo valioso que es, qué pasaría si entonces en este momento yo no lo cuido, ¿sí? Y ahí es cuando empiezas a sentir eso, que es como una desesperación. ¿A dónde voy? ¿A dónde pregunto? Entonces, Kevin, no sé si preguntas. Esa preparación, esa recomendación para trabajar sobre el archivo, físicamente, dices tú, para conocer. Hola, Kevin, o emocionalmente. Ya, ahora sí. Bueno, pasa lo siguiente, Kevin. Llevo tiempo, bueno, participando en varias charlas, conversatorios, y el mismo Wilson nos ha recomendado que en este tiempo de cuarentena lo bueno sería volver al álbum familiar, ¿no? Pero el tema está que los que emigramos no nos trajimos todos esos álbums. Entonces, yo recuerdo que mi mamá tenía dos, tres álbums guardados en una funda de almohada para que no lo dañara la humedad. Entonces, bueno, yo estoy acá, pero el mamá me traje eso. Entonces, ahora que están con todo el tema del álbum familiar, me pregunto ahora, ¿cómo carajo vuelvo al álbum familiar? Bien. No estoy acá, no tengo acceso. Entonces, he llamado a tías para que vayan, lo busquen, lo averigüen, pero no sé en qué condiciones está, por ejemplo. Entonces, claro, yo le puedo pedir que lo escaneen, pero no tengo la copia en digital, pero igual eso se puede seguir dañando, ¿no? O se puede perder. Entonces, es como... Ahí está tu pregunta. Ahí está mi memoria también porque, la verdad, yo tengo muy pocos recuerdos a mi infancia y ahora que me han estado comentando esto, volver al álbum familiar, sí es como esa ansiedad de volver a recordar un poco mi raíz, ¿no? O sea, un poco mi infancia porque no tengo imagen de ello. Entonces, por ahí va un poco mi pregunta. Ah, bueno, emocionalmente, así como te digo, ¿no? Con esa problematización y tienes que saber que son altos y bajos, se viven altos y bajos en ese abordaje. Lo que sí te digo es que no dejes de hacerlo. Ya no hay vuelta atrás, no des la vuelta atrás. Mira, hay un fotolibro de una chica, lamentablemente no recuerdo el nombre, pero a la chica solo le quedó una sola foto de sus recuerdos de infancia, solo una foto. Y el fotolibro se llama La única foto o algo así. La única foto, yo se los voy a buscar. Y ella hizo un fotolibro con esa única foto, reproduciéndola, reproduciéndola, haciendo la reproducción, la reproducción en cada página de manera diferente. Es decir, en realidad no es el álbum como objeto, lo que te está diciendo el maestro Wilson, sino el álbum como espacio simbólico de tu memoria individual, familiar. Porque como bien lo dijo Aarón, tú puedes reconstruir lazos sociales de vínculos y lazos sociales a partir de estas experiencias del archivo familiar. Así que bueno, mira, a Luis Enrique Torres, lastimosamente en casa se le perdió una cantidad de fotos familiares, se mojó el bolso donde estaban guardadas. Esas son emergencias típicas que pasan en... Esa es la preocupación de la UNESCO, entre otras cosas, que las boten y que se dañen dentro de las casas. Entonces, a ver, lo principal es que nos estamos yendo como a la parte que ya yo había mencionado en uno de los videos, pero no importa. Volvamos. Lo principal, retirar el material de espacios húmedos. Lo que se dañó, no lo botes hasta que tú se lo muestres a una persona. Y allá en Montevideo tienen el centro de la fotografía de Montevideo, en donde hay una unidad de conservación o alguna biblioteca. Muéstrenselo a una persona que sepa detectar qué daño tiene. Si tiene desprendimiento de la emulsión, si tiene un hongo activo, o si tiene, por ejemplo, si hay películas de nitrato, esas hay que retirarlas, etcétera. Ese primer abordaje tú lo tienes que hacer protegido, con tapabocas, con guantes, con una bata, si es posible con unos lentes. Porque si hay hongos activos, los hongos no deberían tocar las mucosas de tu cuerpo, ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Porque como ya sabemos, en las mucosas es donde empieza la actividad, es donde el hongo se empieza a nutrir. Y si él consigue alimento en tu cuerpo, él no se va a ir. Entonces tú debes evitar que el hongo llegue a tu cuerpo. Bien, o sea que abordar un archivo familiar en cuanto a conservación, sí, tenemos que tener precauciones. Bien. Jolvik, a ver, trabajé un año en Cotraín, perfecto. Conociste a Lidia. Bueno, sí, en Cotraín hay una biblioteca y trabajó Jolvik en organizar y recuperar muchos libros, sí. Y Lidia tiene una gran colección de videos, eso es cierto. Lo mismo que la señora Margot Benacerraff. En la de Margot Benacerraff, la colección sí la conocí. Y como yo formaba parte de la Biblioteca Nacional, la asesoramos en la organización del archivo fotográfico. Quien nos llamara, nosotros íbamos a asesorarlo. Porque era nuestra función como ente público. Entonces por eso les digo que se acerquen a los entes públicos, en donde hay personas que se han formado en conservar. A ver, Enrique. Enrique tiene una pregunta más. Enrique, si quieres activa el micrófono para que hagas la pregunta. Saludos, gracias, Aron. Buenas tardes, un gusto. Enrique, quería preguntarte algo más. O sea, yo, en la que este conversatorio de hoy me agarró así, ¿no? Buenísimo. Yo tengo una gran cantidad de fotografía guardada en mi casa, pero lo hice de esta manera, ¿no? Yo sí estuve un tiempo, hice un curso allí en el teatro, en el teatro, no, detrás del, detrás de, ¿qué? Del Ateneo. ¿Cómo se llamaba eso que estaba ahí? Este, no me acuerdo ahorita el nombre. Este, creo que Museo de Arte Nacional, hice un curso ahí de curaduría. En la Galería de Arte. Lo hiciste con Marisela. Con Marisela, exactamente. Me la sacaste de él. Hice un curso allí rapidito, un taller que ella daba. Y, bueno, este, lo que empecé fue a trabajar con cartón, ¿no? Empecé a guardar mis películas en cartón, cartoncito adelante, cartoncito atrás. Y, este, empecé a cuidar mi trabajo, ¿no? Todo eso lo dejé bien guardado allá en Venezuela. La verdad que tengo, no sé, más de 4.500, una cosa así de trabajo. Quería, mi pregunta es esta, ¿no? Este, lo que había comentado Marisela era que el cartón, el tablopán, este tipo de cosas conservan las temperaturas excelentes para las cosas, ¿no? Entonces, quería, mi pregunta era, si es así y cuánto tiempo puede durar eso. Yo tengo dos años en el Perú que me vine y dejé mis cosas allá bien guardadas. Quería saber si es posible que se conserve. Y también quería, verdad, felicitarte. Yo he leído tu trabajo, he escuchado de los talleres que hay por allí. Y, en cualquier momento, bueno, voy a hacer todo lo posible a ver porque quiero hacer un evento fotográfico aquí en Perú. A ver si te puedo invitar. Pero, bueno, te comentamos eso, ¿eh? Yo conocí Lima hace año y medio, conocí Lima. En el Congreso de Conservación que organiza el Centro de la Imagen. Ya, dale. Sí, ¿sabes de ese evento? ¿Sabes de ese evento? Sí, sí, estoy un poco ligado porque yo soy aquí profesor de fotografía y marketing digital y ellos me invitaron una vez a una charla. Eso está por la avenida Arequipa, por allí. Sí, correcto. Estuve hablando con ellos y yo sí quería que trabajara con ellos. Pero como tengo mi propio proyecto y, bueno, he tratado de nada más a charlas. Y hay una chica que estudió, acaba de graduarse en Rochester y es muy buena conservadora. Mira, sobre ese tema del cartón. Lo que pasa es que en Venezuela, con la escasez de material, pues lo único que puede, con lo que puedes trabajar es con lo que tienes a mano. Sí, pero lo que yo te recomiendo es que separes del cartón. Entre el cartón y la película tiene que haber un elemento de polipropileno. Bien, entonces, si tú quieres me mandas fotos y yo te voy diciendo. Bien, sobre todo también fotos del cartón, porque en los cartones hay cartones que tienen mucha carga ácida. Sí, bueno, lo que me dijo Anisela hace tiempo es que este cartón que tiene, que por dentro tiene como cuadrito, ¿sabes? Que tiene como especie de, que puede decir, curar el aire, pues. Ese cartóncito fue el que usé y, bueno, dejé todo mi trabajo así, guardadito. Pero sí me puedes hacer llegar fotos. Es que están en Venezuela, todos están en Venezuela, todos están... No, 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 se quedó cerrado. Sí puedo decirle a mi suegro Solo para saber qué tipo de cartón Ok, listo, gracias Bueno, con todo gusto Bueno, entonces Paso a compartir la pantalla Ok Bien Y cualquier cosa Yo ya no veo las preguntas Sino que me las vas diciendo Yo estoy pendiente de si hacen preguntas nuevas Bueno Entonces hoy vamos a hablar de experiencias De éxito, porque como ya en el primer En el primer encuentro ¿Por qué lo hago así De esta manera? Para que ustedes conozcan También a las otras escuelas de fotografía O a los otros colectivos fotográficos Porque Latinoamérica tiene Que empezar, ya somos un mundo muy pequeño Y el mundo es Pequeño con esta Conexión, interconexión Entonces también para que conozcan quiénes son Fotógrafas Latam La escuela de Lani Alex Este El CIEF ¿Sí? Y para que vean la experiencia De otras escuelas Y otros colectivos Bueno Casos de éxito Yo tengo que mencionar Y además como Como esta charla está Convocada desde Uruguay Yo tengo que mencionar El Centro de la Fotografía De Montevideo Bajo la dirección de Daniel Sosa Daniel es un chico que ha repetido Digamos Lo han ratificado Como director Y por su gran gestión Bien Y él se ha preocupado En crear una escuela De conservación Si están allá Por favor Acérquense Para que conozcan la escuela Él le invitó a Grant Romer Que es uno de estos maestros Que iba a la Biblioteca Nacional de Venezuela Amigo de Lourdes Blanco Él lo invitó Y le creó una cátedra Y un salón Para que Grant Romer Enseñara Cómo Cómo era la parte del laboratorio Cómo reconocer los procesos Cómo hacer la limpieza específica De cada proceso Porque una diapositiva No se limpia de igual manera Que un albúmino Bien Entonces el Centro de la Fotografía Montevideo Es Además Un hito En Latinoamérica Lo que es Montevideo en México ¿Ok? Este es el Instagram Del Centro de Fotografía Montevideo Los pueden Conseguir Convocar fácilmente Bueno Ellos Han tenido La genial idea De Crear Y de Están convocando A que se comuniquen Ya sea Escuelas Instituciones Galerías Todo lo que tenga que ver Público O privado Sobre fotografía Y están creando Red La Foto Es una plataforma De interconexión De y para La fotografía Latinoamericana Aquí Wilson y yo Somos los más contentos Porque Ellos en su texto En Acá en esta página Hacen mención De aquellos Encuentros Latinoamericanos De fotografía Que se hacían En los años 70 Y les voy a contar Que eran Liderados Desde Venezuela Por María Teresa Bulton Bien Y en estos Encuentros Y en estas Memorias Que se recaudaron La experiencia Fue tan valiosa Que además Ellos publicaron Un directorio Un directorio Telefónico Con todo El que era Fotógrafo O que tuviese que ver Con la fotografía En Latinoamérica Por supuesto Al día de hoy Ese directorio Ya se queda Totalmente caduco Primero porque Los directorios Como las páginas Amarillas Ya pasaron a la historia Pero lo que me encanta De red la foto Es que es la actualización Y que no niegan El pasado Es decir Ellos no niegan Lo que ya se ha hecho Sino lo que están diciendo Es Ya que se ha hecho Esto tan valioso Continuemos Conectando Y eso es una De las Digamos Acciones Más valiosas Que están haciendo El centro De la fotografía Montevideo Estar creando Y convocando O sea que La escuela de Wilson La escuela de Kevin La escuela de Aarón La escuela de Lania La escuela Las escuelas En Latinoamérica Deberían estar inscritas Aquí en esta plataforma Bien ¿Alguna pregunta? No Todavía nadie Ha hecho preguntas Bueno Entonces Otro caso de éxito Europeana Comenzó Como Eso Que a largo plazo Quiere Llegar Red la foto Europeana Comenzó en el 2008 Como un meta buscador Déjame buscarles acá Compartirles Allí no están viendo Mi pantalla Todavía No Todavía no Ah sí Porque les quiero Mostrar Europeana en Nación Es un recurso De investigación Fantástico Para llegar Archivos fotográficos Archivos fotográficos Que están en Europa En Europa Hay 15.698 Recitados Y ahí Ya deberías Empezar tu investigación ¿Por qué les estoy mostrando Estos casos de éxito? Porque el que organiza un archivo fotográfico O el que Se interesa En un archivo fotográfico De alguna manera Aquí también Socializarlo Luego Ah bueno Vamos a buscar aquí Fotografía solamente Antes se conseguían Cosas más Cercanas Mira Por lo menos Esto sí es Fotografía Documental O Un documento Con respecto A lo que nos interesa ¿Ves? Y aquí Ya podría decir Ok Aquí estuvo Un alemán En Venezuela O por lo menos Alguien con un nombre Como alemán Sí Y está en la fototeca De Alemania ¿Ves? Acá ¿Ven mi cursor? Sí Aquí dicen ¿Dónde está? En la fototeca De Alemania ¿Ves? Ok Institución proveedora Mira Sí Y está catalogada Esa fotografía Es decir Tú puedes Organizar tu archivo Y luego Insertarlo En metabujadores Como este Que está Planificando Con seguridad El centro De la fotografía Montevideo Ok Entonces sigo Sí Vilena Wilson Te tiene una Wilson Te tiene una pregunta Wilson Cuando gustes Activa el micrófono Y hazla Hola ¿Cómo están? Hola ¿Se me escuchan? Sí Bueno Yo quisiera Primero Bueno Darles las gracias Por hacerme Digamos Sentir Maravillosamente Bien con este encuentro Y más aún Sabiendo que Todo ese trabajo Que se hizo En los años 80 De la organización De los simposios Y eso GAP Y ese último Específicamente En el que trabajamos En la coordinación Del festival De la luz Uno viene a ver Esos efectos Que Tiempo después ¿No? Yo quería comentarte Vilena Porque A veces Nosotros en esos simposios Siempre había Un pedacito Dedicado a la conservación De hecho A raíz De eso A varios de nosotros Carneiro De Cío Bolívar Mía Varios Nos becaron Para estudiar A La Habana En el En el En Casa de las Américas Con Nazareth Corry Y Y Ese fue El nombre De mi otra profe ¿No? Ajá Y entonces Este Empezamos A Como a organizar Los bancos De imágenes De los estados En nuestras escuelas Entonces se hizo La fototeca De De San Cristóbal Y se hizo El banco de imágenes De Aragua Y esto ¿No? Y yo creo Que en algún momento En específicamente En nuestro caso En Aragua Cometimos Un error Que sería bueno Que tú nos comentaras Al respecto Siempre nos Pensamos En que Una de las grandes Responsabilidades De quienes dirigen Un poco La fotografía En las distintas regiones Era hacer investigación De dónde estaban Los archivos Que se estaban Perdiendo En este caso Pues El archivo De Malariología Que era un archivo Tan importante En el cual Alguna vez Estuvo Material Del ICET Model Lo mandaron A votar Y El encargado Del archivo Lo escondió Y dijo Que lo había votado Firmó su cuestión Pero todo el archivo Cinematográfico Sí fue a la basura Entonces Tratando de que eso No pasara Con otros archivos Nos dedicamos A comprar Todo el material Que hacían Los fotógrafos Los maestros Fotógrafos Maragüeños Que iban Desapareciendo Uno hablaba Con la familia Y empezamos Como a ordenar Un banco Que de repente Nos pasó Por encima Y nos quedamos Sin Un presupuesto Que pudiera Mantenerlo Y creo Que unir Todo ese material En un solo Espacio Fue un Yo siento Que fue un error Hoy día Porque No tenemos Cómo sostener La conservación De más de 14 mil Piezas Y entonces Pues ahorita Nos toca La decisión Drástica Ya con todo Lo que ha estado Pasando De buscar Donarlo O buscar De alguna manera Que la nueva Generación Diga Nosotros nos vamos A encargar De nuestros Fotógrafos En las regiones Para que no Se pierda Ese material Tan valioso Entonces ¿Cuál es Más o menos El mecanismo Que pudiéramos Crear En función De formar Esa nueva Generación De gente Que le meta La mano A esos archivos Ya Sí Tiene dos aristas ¿No? Tu pregunta La parte Particular El particular El individuo Y la parte Institucional ¿No? ¿A quién le Debería importar? ¿Y quién es el que Debería actuar? Sí De por sí El individuo Debe actuar Ustedes hicieron Muy bien Ustedes actuaron En el ámbito De su responsabilidad Y hicieron Muy bien ¿Sí? Eso que pasó Ahí también Pasó en el Ministerio de Educación ¿Te acuerdas? Donde había Fotos de Razzetti Bueno Entonces ¿Qué pasa? Hiciste lo que Tenías que hacer ¿Verdad? Y pasó el tiempo Y te diste cuenta Que no tienes El presupuesto ¿Quiénes tienen El presupuesto? El presupuesto De conservación Es el Por lo menos El del 10 al 15% De tu presupuesto Institucional Pero si tú no eres Una institución Sino que eres Una persona ¿Sí? Resulta que tu salario Todos tus ingresos El 15% De tus ingresos Debe ir A la conservación De ese De ese patrimonio Tuyo De lo que tienes Como Como patrimonio Para proteger Tu patrimonio Mobiliario Adecuado El aire acondicionado El deshumidificador Este Las zonas De seguridad Etcétera Si no lo tienes Entonces ¿Qué es lo que Tú me estás Preguntando? ¿Puedo Ir a una institución? Sí Lo tienes que hacer Lo tienes que hacer Porque ya Sobrepasa Tanto físicamente Puede ser Que el volumen Ya se sobrepase Y en cuanto A presupuesto También te sobrepasa Entonces Ya tú hiciste Lo que tenías Que hacer Ahora hay que Buscar la institución Y allí Les voy a decir Una cosa Hay dos tipos De institución Los que les interesan Y los que no les interesan Tú sabes muy bien A quienes no les interesan Por el cambio De los cambios De los cambios Que se están dando ¿Sí? Ahora A quienes sí le interesa Por ejemplo Archivo de la fotografía urbana Le interesa Le interesa Rescatar El archivo De Venezuela Aquí en Colombia Lástima que pasó Lo de la pandemia Pero El Banco de la República Tiene El mega presupuesto Para compra De colecciones Bien El presupuesto El personal Y los espacios El Banco de la República Acá en Colombia Es de las instituciones Más Increíbles Y fuertes En cuanto Al rescate De patrimonio El Estado También tiene Unas becas Unos estímulos Para que los individuos Trabajen Archivos fotográficos El Estado Aquí en Colombia Uno Se llaman Becas estímulos Y los hay Nacionales Y regional Por departamento ¿Ves? Entonces Dentro de tu país Dentro de donde Se inscribe el archivo Hay que buscar La institución Que si le interesa Anteriormente El Banco Central De Venezuela Compraba Ya no Ya sabemos que no La Biblioteca Nacional Que lo podría recibir Ahí está la gente Tiene mucha mística Porque son los mismos Que han trabajado Toda la vida En la Biblioteca Nacional Te asombra De la mística Que hay dentro De los depósitos Y los archivos A pesar de que Con respecto A las directivas Yo me guardo Mi opinión Pero los muchachos Que están trabajando En los depósitos Son los que Uno formó ¿Sí? Y exacto Y ahí tú dices Bueno También se puede confiar Pero no te van a comprar La Biblioteca Nacional No tiene el presupuesto Porque los presupuestos Se desviaron Entonces No los tienen Pero la institución Como tal Todavía guarda Todavía Y puedes mandar A personas A que vayan ¿Sí? Y eso es lo bueno Si estuviera pasando Lo contrario Pues también Se los diría Pero 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 sí En el caso De los museos Ya sabemos Que no tienen Presupuesto Los museos No tienen En Venezuela Tampoco tienen Presupuesto Pero en Venezuela El archivo La fotografía urbana Con toda Seguridad Te los menciono Por si te quieres A acertar a ellos Yo pienso Que ellos Uno de los que Más están trabajando En esa área Actualmente A pesar de En Venezuela Y como Yo le comentaba Hace poco Que estuve conversando Con Vasco De que lo interesante De ellos Es que No solo Archivan No solo Preservan Sino que también Divulgan Esa información La comparten La publican La exhiben Y eso es Lo interesante Porque no solamente Está ahí guardado Y ya Exactamente Sí Me consta Me consta El interés Y todo el trabajo Que hacen En función De la conservación Así que bueno Wilson No sé si respondí Tu pregunta Sí, sí Gracias De verdad Gracias Sandra Baruki Se llamaba Mi otra profe Sandra Baruki Del Centro de Conservación De Río de Janeiro La de la Lignina Sí Bueno Bueno Entonces Como conservadores Queremos que nuestro archivo Se socialice ¿No? En casos De exitosos Como este Por ejemplo Este también Es un archivo Que nace De la El rescate Este archivo Nace De los individuos No de las instituciones El archivo De la memoria trans Fue iniciativa De una De una mujer trans Que Además Tiene una frase Muy linda Donde dice Es que cada vez Que moría Una de nosotras Se moría Una biblioteca Y con eso Ella deja presente Que ellas también Tienen una historia Y también una historia Fotográfica Bien Y esto ha sido Un éxito Como modelo A seguir Y esto es En Argentina Pero Ellas han tenido Un éxito Increíble Este es el Instagram De ellas Y ahorita Están abocadas A recoger Donaciones Para dar Llevar mercados De comida A su comunidad Trans ¿Sí? O sea que Un archivo Fotográfico Detrás Tiene una comunidad Bien Este es el archivo Fotográfico De Cali Estos son unos chicos Que tienen Esta iniciativa Lo acaban Este lo acaban De socializar Porque ellos Vienen trabajando En esto Con una de esas becas Que yo les mencioné De esas becas Estímulo Bien Y lo han socializado Por web Y por Y por el Instagram ¿Sí? Ellos como están Cercanos A la red De bibliotecas Públicas Ellos Tienen protocolos De organización Y de catalogación Así que ellos También son Un referente Para Para preguntarle Sobre lo que A ustedes Les ha interesado Que también Es la conservación Y la catalogación El archivo La fotografía urbana Por supuesto Ya lo Habíamos mencionado Ellos Socializan Conservan Archivan Han Construido Una cava La cava Totalmente Acondicionada Con el mobiliario Que es Con Pintado al horno Para que no se le creen Grietas ¿Sí? Todo Es fantástico Este archivo Más un centro De documentación Este Es Un archivo Que nace De la colección Que adquiere El centro De la imagen En Perú Entonces Allá en Perú Te puedes acercar Al centro De la imagen Pero también A la colección Y a la La jefa De conservación De apellido Ulloa Natalia Ulloa Es la jefa De conservación Y allí Se pueden acercar Para consultar Todo lo que son Abordajes De conservación Y crearon Un Instagram Aparte Al centro De la imagen Porque el archivo Ya tiene vida propia Lo acá Lo tienen acá Y este es el archivo Bogotá Ya les dije Que aquí en Colombia Una larga Historia De recolección De memoria ¿Por qué? Y esto también Es una premisa De un librito Que así Estoy siguiendo El ejemplo De Wilson Cuando yo vi a Wilson Con sus libros Yo dije Guau Que chévere Que emoción Poder decir Que todas las ideas Que a uno le pasan Por la cabeza Las puedes plasmar Mira Y Esta premisa Es la siguiente No No hay Todo Mejor dicho Todo Proceso De reconstrucción De la memoria Parte de un sentimiento De pérdida Tú tienes que sentir Que estás perdiendo algo Como ese dolor Que me estaba diciendo Kevin ¿Sí? Ese dolor De haber perdido algo Eso es lo que te lleva A reconstruir Y Cuando estás Reconstruyendo Por supuesto Haces referencia A tu marco Visual De tu historia Que son Los archivos Fotográficos Familiares ¿Bien? Este es el Instagram Del archivo De Bogotá Este es un Gran Digamos Ejemplo De lo que Es una Política Eh Gubernamental De rescate De archivo Y aquí Yo sí me voy a A Ir un Momentito A mostrarles Lo que sería El ejemplo De madrileños A ver Déjame mostrarles Sí Digamos que este La nueva El nuevo diseño Ellos tienen También como Desde el 2008 Hicieron esta Convocatoria Y la Convocatoria Fue a través De colocar Vayas En las Estaciones Públicas En donde Se tomaba En los Colectivos En madrid Y La premisa Era tus Fotos Cuentan Mucho Contar De contar Historias Y contar De que nos Importan Mucho Entonces Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Si ponemos Esta Bautiza Vamos a A ver Porque estas Son fotografías ¿Cómo fue La 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 dinámica Colocaron Un autobús Que iba Por cada Ajá Por cada Con la palabra Bautizo Hay 1186 Resultados ¿Cómo Llega Esta Fotografía Acá Ellos Tenían Este Autobús En todo Señalizado Por fuera Así Hicieron Además La campaña Institucional Todo el Mundo Sabía De que Se Trataba Este Proyecto Ok Del Ayuntamiento De Madrid Y Era Un Antropólogo O sociólogo Y Un Catalogador Archivólogo Dentro De un Autobús Con Unidad De Digitalización Entonces La gente Llegaba Con sus Álbumes Estaban El Cuento Pues Digamos En el Álbum Fotográfico El Antropólogo O el Sociólogo Le iba Preguntando Ay Qué Bien Y Y El Sociólogo Como Ya Sabía Que Esto Era Un Archivo Con Un Impacto Digamos De este Tipo De Comunidad Él No Iba A Buscar Fotografías De Historias Muy Específicas Sino Que Ya Iban Con Unos Temas Ya El Antropólogo Y El Sociólogo Sabía Que Era Lo Que Iban A Levantar Iban A Levantar Fiestas Historia Historia Familiar Como Esta Bautizos Historia Familiar Comunes Cumpleaños Disfraces Semana Santa Disfrace ¿Cómo Se dice Disfrace Disfrace Sí Además Totalmente Catalogado Con Criterios Y Parámetros Estandarizados De Bibliotecas Y Archivos Mira Mira La Catalogación Si tú Quieres Hacer Una Ficha Aquí Hay Una Ficha Toda Esta Ficha Está Hecha En Base A Las Normas ISAB G Todo Esto ¿Cómo Lo Reconozco? Porque Las Normas ISAB G Tiene Áreas Y Cuando Tú Ves Área 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 De Se Aplicaron Las Normas ISAB G Lo Mismo Que En La Catalogación Del Archivo Fotográfico De Montevideo Ok Si tú Quieres Buscar Una Ficha De Ejemplo Bien Entonces ¿Cómo Era Esto Antes? Porque Yo ando En Este Tema Desde Hace Mucho Yo He Blogueado Desde El 2008 Ando Yo Crea Creé Hice Mi Blog Entonces Aquí Les voy A Mostrar Mi Blog Si Entonces Vamos a Ver Lo Que Eran Madrileños Cuando Yo Hice El Post De Aquí En Este Rock Yo Lo Que He Puesto Son También Cosas Que Pasan Con Los Archivos Como Por Ejemplo Esto Que Se Hizo Toda Una Colección De Moda Con Fotografías Estampadas En Las Telas Si O Trabajos En Base Al Archivo Este Por Ejemplo Hay Una Hay Una Comunidades Que Se Organizan Y Socializan Los Archivos Y Aquí Lo Vas A Conseguir En Este Blog Esto Esto En Puerto Rico Este Es Andalucía Este Es Un Archivo Familiar De Unos Empresarios Y Ellos Cuentan Toda La Historia De La Empresa A Través De Su Álbum Familiar Este Es Un Trabajo Que Hicieron Dos Chicas Ellas Motorizaron En Lastras De Cuellas A Las Personas Para Que Conformaran Un Archivo Comunitario Este Es Una Persona Un Fotógrafo Que Además Es Heredero Del Archivo Del Abuelo Y Del Papá Y Él Los Digitalizó Los Catalogó Y Los Ha Socializado Acá En Lo Que Él Ha Llamado Pues El Archivo Cerco Bien Y Aquí Está El De La Universidad Católica Etcétera Pero Les Quiero Mostrar Es El De Madrileños Miren Esto Es Que Está Pasando Con Los Archivos Familiares Entonces Archivo Familiar De Murcia Bien O sea Que Localidades Han Hecho Sus Archivos Fotográficos Socializados A Través De Páginas Este Es Muy Lindo Porque Se Llamas Y Todos Los Rostros Porque Aquí Puedes Conseguir Archivo De La Guerra Civil Española Pero De Los Dos Bandos Y No Solamente Fotografía Sino Audio Música Cartas Este Es Muy Conmovedor Para El Que Tiene Descendencia Española O Vínculos Con España Este Archivo Es Muy Conmovedor Porque Muestra Archivos Fotográficos De Los Dos Bueno Miren Miren Como Era La Página Web De Madri Lenas ¿Ven? Y Esto Se Convirtió En Una Exposición Se Convirtió En En Un Evento En Una Exposición Intinerante Bien Y Y Que Les Mostré Allá Arriba Era Ya El Cambio A Ver Para No Hacerles Como Perder El Tiempo Pero Era El Cambio Esto Era Como Era Europeana Antes En El 2008 Miren Como Ha Cambiado El Portal Bastante Acá Está Mira El Autobús Lo ves Y Dice Tus Fotos Cuentan Mucho Este Fue El Comienzo De esa Campaña Si Y Menos mal Que lo reseñé Porque Ya Esto No Está Ve Que la Ficha Es Diferente Si Si Pero Aquí Ya Documenté La Ficha A mi Me Interesaba Mucho Documentar Lo Que Estaba Pasando Y Sigo Interesada En Documentar Lo Que Pasa Porque En El Internet Las Cosas Dejan De Pasar Muy Pronto O sea Que Como Archivo Aló Si Te Escuchamos Ajá Como Archivo El Internet Y Eso Tiene Que Con Una Pregunta Que Me Habían Hecho Antes Que Que Pasa Con Los Archivos Digitales Bueno Lo Digital Es Terrible Para Un Conservador Hay Una Disciplina De La Conservación Que Es La Conservación De Archivos Digitales La Conservación Digital Y El Tema Digital Es Terrible Terrible Porque Son Los Archivos Más Vulnerables Si Yo Después Después Al final Echamos El Cuento Este La Anécdota No Y Ya Estamos Llegando Como Para Darles Para Dar La Palabra A Ellos Claro Si Una 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 Consulta Vilena Que Tengo Yo Ahora Que Me Llega Esa Hablamos De Los Archivos Y Eso Tú Conoces El Archivo De La Ruta De Bolívar De Los años 40 Ay No ¿En Dónde Está Ese Archivo Hay Una Amiga Que Creo Que Está Acá Tenía Problemas Con La Conexión Que Ella Posee Ese Archivo Es Un Archivo Que Está Sellado Por Todos Los Consulados De Los Países Lo Que Formó La Gran Colombia Es Un Archivo Importantísimo De Fotos Impresas Son 24 Imágenes Impresas Increíbles Están Selladas Por Los Consulados ¿Qué tal? Oye Sería Interesante Conocerlo A lo Mejor Lo Vi En La Biblioteca Nacional Pero No En La Colección De Fotografía A lo Mejor Estaba En La Colección De Libros Raros Y Manuscritos Se A Los Fotógrafos Para Que Les Hablen De Cómo Archivan Sus Fotos En Carpetas Hacen Unos Pequeños Videos Y Hacen Una Pequeña Reseña Les Recomiendo Que Los Contacten Son Unas Chicas De Latinoamérica Muy Organizadas Y Se Lama Así Archivo Carpetas Es Súper Simpático Este Instagram Luego Está Este Archivo Del Papá De Ivonne Venegas Que Es Una Fotógrafa Ella es Prima De Julieta Venegas Pero Julieta Sale En Este Archivo Pequeñita Chiquitita Y El Papá De Ivonne Era Fotógrafo De Bodas Y Ellos Mantienen Él Está Vivo Y Él Fue A La Inauguración Fue Super Emocionante Porque Es Fotografía Vernáculo Ya Vamos A ver Esto Lo Estoy Diciendo El Archivo Fotográfico Familiar Se Incribe Dentro Del Género De La Fotografía Vernáculo Yo No Les Voy A La Clase De Fotografía Vernáculo Porque Serían Otras Dos horas Pero Si Les Quiero Dejar Las Referencias Perdón Elena Dime Perdón ¿Puedes Escribirnos Esa Palabra? Si Como No Incluso Aquí Les Tengo Una Lámina De La Persona Que Acuñó Además El El Concepto Si Entonces No Con Todo gusto Save Family Fotos Es Una Convocar A Las Personas A Que Compartan Parte De Sus Archivos Fotográficos Familiares ¿Verdad? Pero Como Save Family Fotos Hay Un Montón De Instagram Hay Uno Muy Simpático Que Es Solo De Las Mamás Fotos De Las Mamás Ellos Te Aceptan Que Tú Le Mandes La Foto De Tu Mamá En Los Años 70 60 40 50 80 No Importa Y Estas Son Unas Chicas También Ellas Acaban Hace Como Un Mes Y Medio De Abrir Su Cuenta Para Publicar Algo Como Esto Si Que Están Haciendo Desde Estados Unidos Pero Desde Latino América Y Me Parece Súper Bello Súper Simpático Y Sobre Todo Porque Ellas Te Van Lanzando Como Temas Ellas Te Dicen Bueno Hoy Vamos A Hablar De Tortas De Cumpleaños Entonces Pasan Todo Un Mes Recopilando Fotos En Donde Se Vea La Torta De Cumpleaños O Que Se Vea Todo El Rito Alrededor De Un Cumpleaños Etcé Entonces Los Recomiendo Que Sigan A Estas Chicas Bueno Este es el Libro No Es Un Libro Barato Pero Vale Oro Que Lo Compren Es decir Que Es Lo Que Quiero Decir Se Revaloriza Con El Tiempo El Que Le Interesa Este Tema Este Libro Es Un Libro De Cabecera Porque Clemen Cherow Acuña El Término La Fotografía Ornácula Y Es El Que Tiene El Abordaje Teórico Que A Nosotros Nos Interesa Y Este Señor A Quien Conocí En Venezuela Porque Él Fue A Dar Un Taller Allá En Venezuela Es El Que Más Ha Teorizado Con Respecto A El Vemos Que Anteriormente Pues Barthes Foncuberta Benjamin Recuérdame Wilson Bueno Ya Tenemos Teoría Mucho Más Digamos Antigua Pero De Los Contemporáneos Este Señor Está Vivo Es Ben Speaker Y Para Mí Es Un Monstruo El Tema Del Archivo Ahora Eso Si Él Hizo El Libro Del Archivo Dio Su Conferencia Sobre El Archivo Y Él Anda Ya En Otra Cosa Ok Pero Es El Que Ha Recopilado Digamos Más Ejemplos Y Ha Estructurado El Tema De Los Archivos Y El Arte En El Mundo Bien Bueno Ahora Si Aquí Hacen Más Que Una Pregunta Una Sugerencia Y Si Estimada Vilena Podrías Organizar Un Curso De Fotografía Vernácula Con Aaron Con El Maestro Wilson Sería Genial Con Todo Gusto Yo a donde Me inviten Si Bueno Si quieren Me encregarse En preguntas Yo tengo Acá Un Portafolio Que me pareció Una Belleza Lo que es Una Caja De Conservación Si Entonces Lo que nos Decía La Persona A ver Como es que se Llamaba La persona que Intervino Creo que fue Rafael No 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 fue Rafael Guillén Fue otro de los Chicos que Tenemos aquí Invitados El Hablaba sobre Un cartón Si Ya van a ver Como Aaron Les va a enseñar Una caja Que es de cartón Pero el cartón Es PH Neutro Y está Además Forrado Lo Lo tienes Allí Aaron Si Enrique Enrique Es que Además lo voy a Anotar Escríbeme Por favor Enrique Por mi Instagram Si no es Mucha Molestia Este Viene Viene Siendo El portafolio De Ricardo Gómez Pérez Que lo tenemos Por acá Solo que No tiene No tiene Micrófono Activo Yo le pregunté Si quería intervenir Pero tiene problemas Con el micrófono Bueno De una de su serie De su trabajo Más conocido Primeros Pasos Si Que son Fotografías De sus hijos Cuando estaban Pequeños Por eso se llama Así Primeros Pasos Están viendo Mi pantalla En su casa Yo creo que Haber escuchado A Ricardo Que en esa época Él tenía que estar Dentro de su casa Yo no me acuerdo Por qué era Si era que estaba Limitado físicamente O si era que estaba Lo importante Era que Él tenía que Convivir Y estar siempre Con los niños En ese momento Y él empezó A verlo Con los ojos Del fotógrafo Si La caja Fue hecha Por En tres artes El diseño Tipográfico Lo hizo Gisela Viloria Su esposa Una gran diseñadora Si Y bueno Está impreso En Hannemull 350 de gramaje Son cinco Una edición De cinco ejemplares Ya Ya allí Tú sabes Que el fotógrafo Habla el lenguaje De la conservación Claro Yo recuerdo Yo recuerdo Uno de los fotógrafos Que yo tuve A ver Como maestro Creo que fue Ricardo Ricardo Que él Nos decía Que si tú Llegabas A enseñar Un portafolio Que no tuviese Incluso Que no tuviese La protección De conservación O sea Que tú usaras Los guantes Para presentárselos En el ICP Al profesor No te lo recibían Imagínate O sea Que el fotógrafo Debe saber De conservación Porque es como Saber usar El tenedor El cuchillo En una mesa Es como Como lo que involucra A A la fotografía Como Objeto valioso Dentro de la sociedad O sea Ya esto es una función De Bellas Artes Sí Es una función Documental Es una función Objetiva Pero a la vez También una función Subjetiva Además el hecho De que sea Un portafolio Edición limitada Claro Que dice Que ya Es una Es una función Subjetiva Este fue Este fue un portafolio Precisamente Comprado Por la Fundación Para la cultura Urbana Que bueno Que bueno Me alegra mucho Porque ese Que ese portafolio Este allí Sí Yo pienso eso No sé Para mí Pienso que es fundamental Eso Que los fotógrafos Tengan siempre Ese Ese conocimiento De que lo que están Haciendo Se tiene que Preservar Yo recuerdo En una época Compartiendo Con Isidro Núñez Que Isidro Se Se Preocupó Muchísimo Por hacer Fotografía Por producir Isidro Tú lo veías A diario Haciendo fotos En todos lados Estaba Isidro Núñez Pero él nunca Tuvo ese cuidado De De conservar De De archivar De organizar Su archivo Fotográfico Y yo recuerdo Una época Te estoy hablando Hace 20 años 18 años Que me dice Aaron Tú no quieres Ayudarme A archivar Y cuando yo lo vi ¿Sabes? Yo salí espantado Era por Primero la cantidad De material Y segundo Porque No estaba ordenado ¿Sabes? Yo pienso que Es importante Que Aprendamos ¿No? A A llevar un mínimo De orden En En lo que hacemos Es fundamental Y ahora Con este mundo De lo no tangible De lo digital Más delicado es ¿No? Yo siempre le digo A los alumnos Y lo pueden confirmar Porque muchos de ellos Están acá De que A mí me gusta Tener archivos Dos en la tierra Y uno en el cielo Yo tengo siempre Dos backup Dos discos duros Que son exactamente igual En físico Y tengo todo en la nube ¿Sabes? Los discos duros Se dañan Lo que comentábamos Al principio Y que Fue una anécdota De hace varios años A mí se me dañó Un disco duro Con dos terabytes De información Que prácticamente No lo había tocado No lo había Era uno de esos Archivos de backup Y yo Tuve la suerte De recuperar Información Porque precisamente Lo tenía duplicado ¿Duplicado De más cuentas? ¿En qué? Duplicado Eran Eran dos discos duros Exactamente iguales ¿Sabes? Con la misma información Entonces ¿Qué hice yo? Tuve que comprar Un disco duro nuevo Y volver a hacerle Un respaldo A ese que me quedaba Inmediatamente Porque si no Me quedaba uno solo ¿Entiendes? Entonces eso es lo que me parece Y gracias a un amigo Que es ingeniero geofísico Que conoce Ellos manejan Información Importante En discos duros Me compartió Un montón De consejos Uno de esos fue El manipular Los discos Con guantes De algodón Porque muchas veces La estática Que tenemos En las manos Generan Pequeñas Descargas Que pueden Dañar El disco Así no No lo manipulemos Casi Y que un disco Y que un disco Tiene Cuando mucho Nueve Diez años De vida Así no lo uses Ok Ajá Y un disco Se puede dañar O de usarlo mucho O de no usarlo Así es Ajá Y pero yo recuerdo Que también me dijiste Que había salvado Una vez Unos archivos Que porque tú Los tenías En CD Me acuerdo Eso fue hace mucho ¿Tú recuerdas? Sí Yo los tuve en CD Pero también Los tenía dobles Antes de archivar En DVD En DVD Antes antes Ajá En DVD Cuando las imágenes Cuando las imágenes No pesaban tanto ¿Sabes? Entonces Pero cuando ya comienzo Con esto de los discos duros Inmediatamente Me di cuenta De que no puedo tener Esto en un solo disco Tengo que buscar La forma de Duplicarlo Hasta Bueno Después llego A la parte De la web Que me ofrece La posibilidad De subir Tiene almacenamiento Ilimitado Entonces tengo Todo lo que tengo En los discos duros Lo tengo también En la nube Ajá Correcto Chicos Disculpe Que ya sea la acotación Ahí en este momento Yo trabajo En una empresa De De TI De tecnología De información Y doy asesoría Digital En la parte De marketing Y Al 14 de abril Ahorita pasado Macrosoft Creó Un monstruo Que se llama Macrosoft 365 Que es una Plataforma virtual Que se puede decir Que podemos tener Nuestro Windows En la nube Eso es súper interesante O sea Súper interesante Porque Ahorita que estoy Conversando con ustedes No lo había Plasmado En el tema Fotográfico O sea Porque siempre Estoy activo Con la parte TI Tecnología Información Y una cantidad De cosas Y hay una Plataforma Que se llama Azure Que es de Macrosoft Que todo Que tenga Un Windows Pago Tiene acceso A ese Azure Y ese Azure Te da Una capacidad De almacenamiento En la nube De tal organización Y Con otro Programa Que se llama Power BI Que se los recomiendo 2000% Porque es un Programa Que agarra Es como un Excel ¿No? Para bruto Pues Un Excel para bruto Es así Disculpen la palabra Pero es un Excel Es básicamente El programa Que ahorita Está organizando Todo lo que es De manera fácil Para muchas No sé si se han dado cuenta Que hay mucha Mucha gente Dando estadísticas Del COVID Cómo va todo eso Todo eso Lo hace Power BI Solo O sea Lo hace solo Entonces Para lo que es Nosotros En información base ¿No? De fotografía Es buenísimo Yo lo estaba aplicando Y O sea Porque Cada fotografía Tiene un montón De información ¿No? Un montón de cosas Una data Por supuesto ¿No? Y entonces Lo he estado Haciendo por allí ¿No? Por lo ponemos En la parte digital Les recomiendo Muchísimo Te recomiendo A ti Por supuesto También Que si puedes En tu zona Debe haber alguien Que dé Este curso De Microsoft 365 Para que veas Cómo la plataforma De la nube También Puede servir Yo sé Que acabas de decir Que lo digital Es terrible Pero hay gente Que está trabajando En eso Y Microsoft Es uno De esa gente Este Está trabajando Muchísimo En eso Sí Todos los años Ellos se reúnen En la W W W ¿Sí? Lo que Convoca Tim Berners Tim Berners Berners Exactamente Ajá Ellos se reúnen Todos los años Y ellos sí Es cierto Es cierto Que están Desarrollando Espacios Pero por ejemplo Gracias por tu intervención Me parece además Que aporta muchísimo Importante Miren Por ejemplo Bill Gates Compra archivos fotográficos Bill Gates Era además El dueño De uno de los grandes Archivos fotográficos Ahorita no será el dueño Pero sí tiene acciones Ok Que era Corbis Steven Spielberg Compra archivos fotográficos De la comunidad judía Archivos fotográficos Familiares También Steven Spielberg Donde tú le digas Que tienes un archivo fotográfico Familiar De una comunidad judía Te la compra Te lo compra La inteligencia artificial Al día de hoy Es alimentada Con archivos fotográficos Antiguos ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo Emilio? Enrique Sí, sí Muy cierto Muy cierto Sí Yo he tenido Yo he tenido La suerte De que estoy trabajando En esta empresa Se llama Entrenamiento Certero Es una empresa internacional Damos cursos De tecnología De información De un montón de cosas Te recomiendo Porque hay muchos Cursos virtuales Ahorita Y ahorita Que O sea No lo voy a tomar En cuenta Si estamos trabajando En la nube Un montón de cosas Porque ya los negocios Están en la nube Hay un montón de cosas Que están en la nube Así como Estaba diciendo Aarón Uno arriba Y dos abajo Lo que sí Y eso también Hay que tenerlo muy claro Porque Yo he sufrido Así como ha sufrido Aarón Es Que también Hay un gran riesgo La nube Tiene Casi que el 95% De que Puede ser hackeado Puede ser un montón de cosas Ya les voy a decir De qué tamaño están ustedes Porque Yo Les doy recomendaciones De acuerdo al tamaño Que sea el archivo ¿Verdad? Entonces hay una cosa Que se llaman Los NAS O servidores domésticos Los conocen Yo me imagino Que sí los conocen Estos NAS Ya les voy a compartir Este NAS Este servidor doméstico Es una excelente opción Ay, disculparon No, déjame Activarte a ti Como presentadora Ya va Ajá Sí, porque cuando Me lo das a mí No tengo que volverte Y luego pasamos Para que muestres Sí, hablamos A la parte física Mira esto Bien Que te permite Mantener tu material En este servidor Localizado Pues Servidor El servidor doméstico Se le dice doméstico Pero en realidad Es profesional Bien Y tú Va creciendo contigo Porque el disco duro Tú se lo vas comprando En la medida En que tú vas creciendo Y yo lo recomiendo mucho Lo que no recomiendo Es el de MAC Sí Porque el de MAC No compren el de MAC Porque Digamos La nube de MAC ¿Quién la tiene aquí? Porque Porque cuando se Cae el internet Hay fotógrafos Que han perdido Su material Cuando Cuando esa nube Ese disco duro Digamos Que es una nube Pierde la conexión Con internet Ya Yo la tenía Yo la tenía Tienes muchísima razón Yo la tenía Y Instintivamente Y ahí en adelante Ya no usé MAC Para nada O sea Me ingresé 100% A A Windows Y ahorita que trabajo Con Microsoft Bastante fuerte Estoy creyendo más en ellos Porque De verdad Nunca entendí Por qué Siendo Siendo El rey De la imagen Y todo este tipo de cosas ¿No? De edición Porque bueno Muchísimo de nosotros Tuvimos que emigrar A lo digital Y entenderlo Para poder trabajar Y todo el mundo Nos daba el universo Más como lo mejor Este Había tenido esta falla Tan grande Yo creo que no han tenido Definitivamente Se fueron a A otro tipo de inversión Se olvidaron de eso Eso Muy bien Gracias Gracias Mira que chévere Escríbeme por favor Que ya quedamos de vecino Aarón Entonces te devuelvo Tu pantalla Para que nos muestres Voy a Lo que entonces sería Una caja De Conservación Con criterio De Conservación Es decir Con materiales pH neutro Con calidad De permanencia ¿Sí? Sí Esto es un poco Un poco lo que Conversábamos Luego de De yo conocer A Álvaro Que nos mostró Las cajas Solander En ese taller Vimos sobre todo Montaje Montaje En cartón De algodón Libre de ácido ¿No? Tipo Para crear El microclima Etcétera Y nos habló Mucho de esa parte De Lo Lo importante Que es El Mantener el material ¿No? El conservar el material Esa es la foto De lo que es la caja Esos son Esta caja En particular Estamos hablando De que son Los primeros negativos Que yo hice Desde que estudiaba Estamos hablando De hace 22 23 años Que son estos Que les voy a mostrar Acá Esa caja Es esta misma Que están viendo Acá Son cajas Donde caben Perfectamente 100 portanegativos O sea Que aquí hay 100 rollos Disparados Y está Internamente Cubierta Con cartón De algodón No sé si la logran Ver aquí Ajá Y bueno Tú ves los Yo uso Portanegativo Print file O sea Me gusta El papel de arroz Me gustaba Pero sucede Que con la humedad O si queda Algo de humedad En el negativo Si se pega El papel A la emulsión No Ya fue descartado Sí Entonces Nada Estamos hablando De que estos son Negativos En el año 98 Y están Yo los reviso Igual Están como si Se acabaron De revelar Tienes que revisarlo ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Tú abres la caja Permites entonces Que el microclima Que se haya formado Respire Claro Que el material Respire Entonces estas cajas Constantemente Tú las tienes Que estar revisando ¿Ok? Porque este aire Este aire Entra ¿Sí? Renueva El clima Dentro de la caja Y vuelve Lo importante Mire Tienes Una primera barrera Bien Que es la funda De polipropileno Del print file Y ahora Permíteme compartir La pantalla Para yo decirle a ellos Donde van a conseguir El print file Y una segunda barrera Que es la caja ¿Por qué? Porque lo que oxida Lo que daña Es la humedad Del ambiente ¿Bien? Entonces Este sería Vamos a ver Esta es la casa Gaylord Bueno Tiene este Landing page Ahora Antes no tenían Esto Como ahora Todos andan Armando su base De datos Están pidiendo A uno Que si no se Suscribe Antes no lo Tenían Pero bueno Este es el Mercado Digital Que está Trabajando No me digas Enrique Listo Ahí Ya me Suscribí Ahora sí Me va a dejar Entrar Esto es nuevo Bueno Entonces La casa Gaylord Cuando tú Le dices Que le Muestres Demuestre Las Cajas Bien Creo que son Estas No Preservación Cajas De Conservación Este es como El Disney World De Conservador ¿Ves? Entonces Acá Vas a ver Vas a ver Todos los tipos De cajas Cajas Tipo Ostra O Clanshel ¿Sí? Cajas Varios formatos Para periódicos Para cartas Cartón pH Neutro O cartones pH Neutro Más Gruesos Cajas Cajas Polipropileno ¿Qué me Vas a Preguntar? No No Estaba Anotando El Nombre De la Página También Para Realizarla Luego Dime No Termina Que Tenemos Hoyos De Foto Estudio Hoyos ¿Sabes? No me digas A José Hoyos Que quiere aportar Algo También Claro Es el Hijo Del Maestro Sí Ay Qué Maravilla Es un Honor Tenerlo Acá Espérate Un Momentico Que Además Les voy A mostrar La Página De Print File Pero Es que No Me Deja Aquí Allá Déjame Mostrarles Solamente La Página De Print File Que Son Estas Hojitas De Polipropileno Que Es El Polipropileno De Mayor Calidad Que Van A Conseguir No Hay Mejor Hojas Protectoras De De Archivos Fotográficos Que Las De Esta Marca Y Es Un Polipropileno De Alta Calidad Que Permite Escanear Sin Sacar De Las Hojas Bien Mira Entonces Estas Son Las Dos Panas Que Les estoy Dejando Como Referente Bien Aquí También Consigues Algo De Las Cajas Es Solo Cuestión De Investigar Un Poco Bueno Entonces Te Devuelvo La Pantalla Y Le Damos La Bienvenida Al Hijo Del Maestro Hoyos Si José Si Quieres Activa El Micrófono Y Le Haces La Pregunta O Haces Tu Aporte Que Aquí Lo Escribió Pero Me Gustaría Que Lo Dijera Al Micrófono Ajá Si José Te Escuchamos Déjame Ver Si fue Que Se Salió Dale ¿A qué costo Tiene El Servidor Bueno Depende Ahorita No Estoy Actualizada Con Los Costos Además Que Hay Diferentes Marques Ese El NAS Ok Pero Con Seguridad Ya Hay Un Proveedor En Tu País ¿Dónde Está Jaime En Qué País Está Jaime Andrés Ah Mira Dice Carly Que Lo Consiguió En 400 Euros En Amazon Pero Además Hay Un De Menor Costo Y Va Creciendo Contigo Y Rafael Aquí Está Yo Usé El NAS Por Un Tiempo Y Nos Trajo Problemas Perdimos Una Información Así Que Eso No Hay Yo Creo Que También Es Suerte Ahora Mismo Tenemos Unos Servidores Muy Grandes En El Taller Que Van Creciendo Es Un Servicio Que No Me Acuerdo Yo Solo Maneja La Parte De Tecnología Y Lo Que Me Ha Resultado A mí Como Gestor De Información Sobre Todo La Parte De Fotografía Es El Fotoshelter Que Ramos Le Pag Que Creo Que Está Por Aquí Me Asesoró Con El Fotoshelter Y Eso Nos Ha Funcionado Perfectamente Lo Que En Fotoshelter Solo Monto Las Fotografías Editadas Y Listas Para Impresión O Para Ser Utilizada Ajá Hay Otra Información Que Y Se Guarda En Esos Servidores Que Son Servidores Grandes Que Ahora Se Instalaron En El Taller Porque Ahí Se Maneja Mucha Información No Realmente Fotográfica Sino Video Y Información De Otro Tipo Ajá Y Esta Información Que Perdiste Por El NAS De Repente También No La Tenía Respaldada En Otra Porque Digamos No Hay Es decir Uno debe Tener Un Primer Respaldo Un Segundo Un Tercer Respaldo Y Si Eres Ya Una Empresa Muy Grande Un Cuarto Respaldo Pero Por lo Menos Un Primer Y Segundo Respaldo Eso fue Lo que nos salvó En este Momento Cuatro o cinco Años Ah Bueno No sufro Tanto Y Teníamos Yo Por Mortu Propio Tenía Disco Duros Que Siempre En El Trabajo Me criticaba Porque Yo gastaba plata El disco duro Pero a mí me gustaba Tener mi disco duro Y el NASA Claro Claro Bueno Ahora hay menos posibilidades Que pasen Ese tipo De Accidentes Incluso creo que El servidor que tenemos Está respaldado Dos o tres veces No estoy seguro Maravilloso Dos o tres veces Elena Ahorita hay una Hay una tecnología Que Que ha salido Para los Para los Servidores Que es como especie De un De un Deshumificador ¿Te acuerdas Los semificadores Que usaban antes En los museos ¿No? Bueno Es algo Es una Tecnología Una microtecnología Que está Ahorita En avance Que es la que Está salvando Las informaciones Digitales Porque ¿Qué se ha Comprobado? La humedad La humedad Es el factor Desastroso Desastroso De todo Lo que es Aparatos Digitales ¿No? Tarjetas Y ese tipo De cosas ¿No? Por La estática Que habló Excelente Me encantó Lo que dijo Aarón Porque es Muy cierto O sea Nosotros pasamos Horas en la computadora Agarramos un disco duro Y lo podemos malograr Así de fácil Incluso Pasando la aspiradora O sea Si tú le dices A la señora Que limpia Mire Pásame la aspiradora Por aquí Pasando la aspiradora Se te puede dañar Entonces le recomiendo A este amigo Que está hablando Cómprate un desumificador Y ponlo allí Y si no Instáblale Ese sistema Al Al servidor Que tienes Porque eso Te va a salvar O sea Te va a salvar Porque si Ya he visto Muchos casos De ese tipo Y Toda Toda Gran empresa De Servidores Tiene Una Una Uma Que llaman Que es un desumificador Gigantesco Lo tiene arriba De su techo Entonces Este Y el aparatito Te digo Si Es muy barato O sea Para un desumificador Casero Lo enchufas Es muy barato Y por supuesto Hay que recoger el agua Porque nada Te vale Tenerlo Y no Recoger el agua Correcto Incluso Puedes Puedes conectar El vaciado de agua Directamente A la cañería Y Ya No tienes que estar Vaciando el tanque Todos los días Entonces Haces una conexión Directa a la cañería Y allí ya Y hay otra cosa Que se llaman Ionizadores No sé si los has Escuchado también A ver Si 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 Lo he escuchado También Eso está Pero te digo Ahorita Cualquiera Cualquier computadora Se le puede colocar Este Este aparato Eso lo coloque A la mía Es como No sé Cómo explicarte Es como Un radiador Así Es un Pesito Como un radiador El Saca la humedad De las cosas La mantiene Muy Excelente Ese tipo De cositas Están ahorita En boga Este tema Que estoy trabajando Con tecnologías Que me lleva A aprender un poquito De todas estas cositas Y Y maravilloso José José Hoyos No sé si ya Creo que me comentó Que ya puede Activar el micrófono Sí Sí Ya estoy Ya estoy Perdón Tenía el micrófono Apagado Porque cuando estoy Escribiendo La verdad que Empieza el micrófono Activarse Así que Antes decía Y saludaba Buenas tardes Y es un placer Escucharte Sobre todo Con ese entusiasmo De algo tan importante Como la conservación fotográfica Escribieron en privado Primero Y menos Porque Nosotros tenemos 20 terabytes De información En lo que es fotografía Lo que nosotros hacemos Que son eventos Colegios Retratos Y bueno Y todo nuestro acervo personal Buscamos una orientación artística Para la cual nunca tenemos tiempo Y la familiar ¿No? Ajá Claro El mayor problema Que a veces escuchamos Y la gente se asusta Es que cuando tú tienes Que conservar archivos De grandes cantidades De archivos fotográficos Es sumamente costoso Sí Y lo que yo Pues bien Buscaría Lo recomendaría En este momento A la gente Que está empezando Es que efectivamente Debería tener Todo duplicado En físico Y algo en la nube Correcto Ese es el primer paso Primordial Al quien tiene Un archivo digital Y también Y también Es muy importante Saber cómo Cómo vas a archivar Y cómo manejar Tus archivos En RAW Y cómo manejar Tus versiones En JPG Hay lamentablemente Programas En que eso es Sumamente engorroso Porque por ejemplo Lightroom Constantemente te hace Librerías Sobre tu archivo Y eso es Inmanejable 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 Entonces La última vez Que fuimos Mi esposo y yo A una convención De la PPA Professional Photographers Of America Fuimos al viaje Con la firme intención De averiguar Qué íbamos a hacer Si íbamos a utilizar Lightroom O nos íbamos a ir Por cámara RAW Y conseguimos Que en el universo De 3.500 fotógrafos Que estaban En esa convención La mitad Usaban La mitad Usábamos Cámara RAW Perdón Lightroom Y la otra mitad Utilizábamos Cámara RAW Esto es tan complejo Y ahora entiendo Por qué Mac Se fue por otra dirección Nosotros tenemos En el estudio 16 computadoras Y por supuesto Hacerlo en Mac Yo soy un maquero De corazón Pero eso era Económicamente Imposible Y bien La realidad Es que las computadoras Mac Te dan mucho más Apertura con el tiempo Pero aquí lo importante No es que si es Mac Windows O son clones Lo importante Es cómo vamos a hacer El manejo De la imagen Y es tan complejo Es tan complejo Que Aperture Y Mac Tuvieron que romper Relaciones Tres veces ¿Ok? Steve Jobs Que no fue nunca Un tipo muy difícil Votó a todo el equipo Que manejó Aperture Tres veces Y no lo lograron Y no lo lograron Sencillamente Lightroom Tomó La batuta De lo que Aperture Estaba Estaba planteando Con lo cual Yo lo que Recomendaría Es que la gente Descargue sus archivos En su disco principal Y tenga uno De reserva Igualito Y en la computadora Manejen Sus versiones En JPG Reveladas Por encima Para saber Y catalogar Y poder saber Qué van a hacer Con sus imágenes Nosotros lo que Hacemos Es cuando Tenemos un Stream numérico Que identifica Cada trabajo Y cada una De las imágenes Llevan un orden Consecutivo Referido A este trabajo Por ejemplo El trabajo Es fotos De Vilena Tenemos un Archivo numérico Secuenciado Y lo que Hacemos Es que Tenemos Tu número El que sea 126.322 Tenemos Tu nombre Y tu apellido O los dos Apellidos Familiares Para que Después cualquier Persona Lo pueda Buscar Y empezamos En la 0001 Hasta la Que sea Es un Alfanumérico Exactamente Es un alfanumérico De cada Archivo individual De manera Es irrepetible Correcto Y de esa manera Nosotros tenemos Los dos rows Porque están Duplicados En dos sitios Diferentes Y en el Servidor de trabajo Que es un Servidor RAID 1 Está duplicado Un servidor de 2 terabytes Que son 1 terabyte Y 1 terabyte Por si se daña Algún disco La realidad Es que Y ya podemos Hablar Los picos de luz La vez que se te cae Un disco de lado Y hay marcas Que son más Susceptibles A caerse Cuando los tienes Puestos En los archivos En las estanterías El manejo No es solo Tocar los discos Es saberlos Mover Cuando están Apagados Es decir No es que lo desenchufo Y lo muevo Tengo que esperar Uno o dos minutos A que ese disco Dentro deje de Moverse A lo mejor Las personas Y los ingenieros Que están presentes Me dirán lo contrario Pero lamentablemente Son una cantidad De malas experiencias Que hemos tenido Además con los picos De luz que hay En Venezuela Actualmente Que esto ha sido Un infierno Mantener todo ese tema Se nos han quemado Dos servidores Y yo aquí en mi casa Que me he traído La oficina completa A mi casa Para evitar Cualquier problema De saqueo Tengo Ya conté el otro día Tengo 36 discos Sí Esto es un infierno Y todo empezó Porque veníamos De 16 carpetas De triple ganchos Con DVDs Claro No La primera vez Que llamábamos IBM Para pedir un servidor De un terabyte Y me colgaron El teléfono Dos veces Sí, es así No sé Imaginando Sí Yo fui al bloque De armas Y cuando yo Le saqué la cuenta De cuánto Era un inventario General De las fotografías Que querían digitalizar Y entonces Yo me fui a sistemas Y le dije Hay capacidad Porque una cosa Es que tú quieras Digitalizar ¿Verdad? Como política Sí Y contar con esos Archivos digitalizados Pero tenía capacidad Para guardar eso Y los de sistemas También Cuando sacaron la cuenta Porque es una cuenta Muy fácil de sacar Sí Bueno Se dieron cuenta Que tenían que comprar Nosotros Perdón Nosotros tenemos Placas 4x5 Tenemos negativos 4x6 6x7 6x6 35 milímetros Y después Nos traían los clientes 110 Discs Y de todo tipo de cosas Cuando yo pedí Un presupuesto Para Comprar el escáner Hasselblad Eran 9.501 Y 11.000 O 12.000 dólares El otro Con lo cual Esto iba Hoy día Hay otros mecanismos Lo puedes hacer Con una cámara fotográfica Pero yo creo Que lo importante Es hacer Un A conciencia Un Un análisis De qué es lo que Nosotros queremos Digitalizar Y hacerlo por partes Porque esto es imposible Hacerlo De la noche a la mañana Yo tengo que ver Mis tiras de negativos Puestas en mis Archivadores independientes No tocar el centro El negativo Para no pegar Con una huella Sino con Con guantes O con cuidado Nosotros Suprimimos Las cajas Como las que nos mostraron De las carpetas Tres ganchos Que son muy bonitas Pero también La humedad Las mata Entonces Nosotros nos pasamos A cajas A archivadores plásticos Carpetas de tres ganchos Y a su vez Y a su vez Esas carpetas Yo las tengo guardadas Metidas En bolsas plásticas Con Con silica gel Con silica gel Ajá Y a su vez Todas esas carpetas Están metidas En cajas Plásticas grandes De conservación Se consiguen Por dos céntimos La verdad Es que son muy baratos De plásticos Corrugados Exactamente Y ese es Policofileno Corrugado Correcto Las mejores cajas Para guardar negativos Son las cajas Que se utilizaban Para guardar municiones Que son de metales Esas militares Y hoy día Las hacen de plástico Sí Ok Entonces una vez Que están en sus En sus carpetas Independientes Si no quieren Están comprando ganchos Y a subir plástica Bolsa plástica Para otra caja Pueden poner Todos los archivadores Doblados con cuidado Dentro Y meterlos En esas cajas Que se sellan Y hoy día Las venden anarcadas Porque son para Movimentos De Emergencias Terremotos Maremotos Lo que sea Y ya son Están Nadie usa eso En fotografía Pero Como un paul Es un paulito Chiquito Un paulito O sea Será 25 por 25 Por 2 Y bueno Eso a grosso modo Te da una pequeña Introducción De esto Muy complejo Esto toma tiempo Requiere más información Y bueno Pues te animo A que sigas En tu trabajo Que es maravilloso Y sí quiero acotar Y sí quiero acotar Lo difícil Que es que la gente Entienda La importancia De la conservación Fotográfica Es tanto así Que a veces No nos damos cuenta Del poder Que tenemos Yo He tenido la fortuna De poder dar clases Y obviamente Convivir con un gran maestro Que es mi padre Hemos dado cuenta Que el fotógrafo A veces no valora Su trabajo Y no lo valora En el aspecto monetario Como debería Porque la gente Cree que con un celular Hace lo que usted hace Con una cámara fotográfica Y todo lo que su equipo De trabajo Y usted Y corazón Le pone por detrás Tanto así Que se han metido En el alma De algunos fotógrafos Que En una asociación De fotógrafos De Venezuela A Becofa Padre es parte De los fundadores De esa asociación Y hacíamos convenciones Muy grandes De fotografía En Venezuela Yo trabajaba Con Leo Reinfeld En esa época Bueno Pues imagínate Yo trabajé antes Con Leo Reinfeld Y precisamente No lo quería hacer Tan personal Pero yo aprendí De lo que era La importancia De la conservación Fotográfica Con Leo De montar Las fotografías En material En material Libre de ácido En todo Mi archivo Pasó Nosotros Mi padre Siempre archivó En negativos En portanegativos Papel y cebolla O en bolsitas Plásticas Pequenas Ok Yo pasé Hacerlo Individualmente Pero lo que Quería decir Era Que Comentaste Algo muy importante Y es que Julieta Peñegas Tiene una Una canción Muy bella Que es De los fotógrafos ¿No? Cuando Yo oí Esa canción Casi se me salen Las lágrimas Y yo propuse Que nuestra asociación Que en su momento Fue pionera Inclusive Antes Que la colombiana Le mandáramos Una placa De felicitaciones Por ella Hacer una Una canción Alabando A la fotografía De familia Ya Tengo el contacto Directo Perfecto Hablo público Además Que más quisiera Pero en aquel entonces Nuestros compañeros De la asociación Daban No, ¿Para qué? Eso no tiene ningún sentido No importa No importa Hay que hacerlo Hay que hacerlo ¿Sabes por qué? Sí Y para O sea Quiero Quiero seguir Escuchar Escuchándote Hablar Porque me encanta Es la emoción Y es Y es eso El valor Que tú estabas hablando Del valor Que el fotógrafo Le da a su archivo Y ahí mencionamos A Leo Reinfeld Y ahí mencionamos Porque es que El fotógrafo Es el que determina Muchas veces La diferencia Y eso Y dale saludos A tu papá Yo cada vez Que pasaba Por el CCT Yo quería trabajar Con ustedes Imagínense Bueno La puerta está abierta Porque necesitamos gente Para reconstruir el país ¿No? Sí, correcto Les voy a decir algo Yo soy la asesora De conservación Del archivo De la fotografía urbana Yo no me Yo no me he desconectado De Venezuela Yo todos los días Trabajo En conservación De la memoria Venezolana Bueno Y siento que ustedes Tienen En sus archivos Porque tú recuerdas Todos los Fotostudios Que estuvieron Sabana Grande ¿Te acuerdas? Y te acuerdas Y aquí 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 Y lamentablemente Y aquí 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 Estaba oyéndote Y aquí Y aquí Yo qué estúpido Ha sido Que no Yo no me he Fajado A buscar los archivos Y aquí Ya en la tour Sé dónde están Los archivos Leo Reinfeld Porque tengo Tres archivos Grandotes Y yo trabajé Con ellos Los tres Los traen 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 Y hoy Y oyéndote Ya decidí Voy a llamar a Leo Y le voy a decir Que yo los voy a mover De casa De la gente Que los tiene Porque creo Que los tenían Que botar También Y los meteré Pero lo guardo Y es que se los venga A Steven Spielberg Él está comprando No, no Ya Ya lo sé Cuando le diga eso A Leo Se va a emocionar Muchísimo Pero También hay Dos archivos De dos retratistas De Caracas Que lamentablemente La familia No prosiguió Y no llamaron Y no contactaron A nadie Para darle importancia A estos archivos Yo solo les quiero Terminar contando Una anécdota Que La he contado En varias De las conferencias Que en algún momento Ya dictaba Y espero que no se me Quebrante la voz Por esto Que es muy difícil Esta señora Que yo retraté En un matrimonio Una señora italiana Y su papá Era un segundo matrimonio Y Ella Pues Lo retratamos Echamos bromas Nos reímos mucho Ella apenas habla italiano Yo no hablo italiano Pero nos entendimos Muy bien Solo con las estipulaciones Echando bromas Y algo Algo se entiende Entre los dos idiomas El día que esa mujer Estaba en su lecho De muerte Pidió que lo único Que quería y pedía Es que en su tumba La foto que quería Que apareciera Es la que le hizo Ese fotógrafo De Venezuela Y esta Comparte las historias Que hacen de este trabajo Una vez Correcto Correcto Eso es Eso es La memoria familiar Y sabes que Es Yo a veces Menciono Que lo que pasa Es que detrás de nosotros Está memoria ¿Sabes quién fue ¿Sabes quién fue memoria En la mitología Antigua En la mitología griega? Memoria Es la madre De las musas Si tú eres un fotógrafo Eres un artista Y has sido Tentado por una musa A crear ¿Ves? Cuando tú creas Una fotografía La fotografía Va a alimentar A memoria Es decir La fotografía Debería ir a un archivo A una biblioteca A un Espacio de memoria A una galería A un museo O A una familia Que la cuide ¿Ves? O sea ¿Ves? Yo siempre digo Que es antropomítico Porque memoria Se come El fruto De las hijas Entonces Esa visión Arquetípica Tú dices Ah Es que a mí Me pusieron aquí Para cumplir El mito de memoria Sí Lo que sí Lamentablemente La fotografía digital Ha sido un problema Es que la gente Pierde la perspectiva Porque no es lo mismo Ver una foto Una pantalla En un portorretrato Yo estoy Hoy día Toda mi familia Está afuera Incluyendo a mi esposa Y a mi hija Que no pudieron Regresarse Y Y yo estoy solo Estoy solo aquí Y yo disfruto De su compañía En los portorretratos Y en las Y en dos fotos De 76 por un metro De nuestro grupo familiar Que tenemos Y Y no sabe A un fotógrafo Inclusive Lo importante Que es eso Y Una persona Comentó Estaba hablando Aquí en el chat Que Un venezolano Entiendo Que se fue Al extranjero Y no se pudo Llevar su acervo Cultural Sus fotografías No es el único Esto es una tragedia Para nosotros Porque También le pasó A muchos cubanos Donde el gobierno cubano No les permitió Sacar sus archivos Sí Yo lo vi Yo vi eso Una exposición Sobre eso Estaban exponiendo Las muñequitas Los zapatitos En la Torre de la Libertad Había una exposición Sobre lo que habían Llevado los cubanos Y había Pequeñas fotos Así Pero álbumes Grandes No No, no, no Mi primera Yo soy divorciado Mi primera familia Fue cubana Y Y ellos tampoco No les dejaron Ni sacar Una foto De carnet Se las rompían En el aeropuerto Ok Y ese es el valor De una fotografía Y Y lo único más Que podría decir Que Es algo con lo que Todos deberíamos Meditar Y Y entender Que a veces No sabemos Qué impacto Tiene una fotografía Que nosotros hacemos Le ponemos mucho corazón A veces a los trabajos Y los clientes No No lo aprecian Pero créanme Que con los años La gente regresa Y pide Me puedes rescatar Esta foto Se me dañó Se me estropeó Porque también Hay que enseñarle A la gente Cómo poner una foto En un portarretrato Y cómo Y cómo limpiar Un portarretrato Porque es de lo que No se abre Porque pone una Galería Y entonces llega Igual La persona que mandan A limpiar 40 ampliaciones 50 por 50 centímetros Montadas en vidrio Antirreflejo Con un Paspartú Libre de ácido Va y le pasa Un baño con cloro Entonces Obviamente Eso requiere Un esfuerzo De educación De conservación Y bueno Muy bien Qué placer escucharte Ahora Ahora que José Hacía ese comentario Me llegó a la A la mente Esta semana Que pasó Tú sabes que yo le hice Un trabajo De A la Unión Israelita De Caracas De los sobrevivientes Del holocausto Para Para un libro Que se llamó El exilio a la vida Y me ha pasado Durante Eso fue hace 10 años Hace 10 o 11 años Y me ha pasado Y me ha pasado Que en varias oportunidades Me han contactado Hijos Nietos De muchos Que ya han fallecido Y esta semana Que pasó Me contactó La hija De una señora Que se llama Sally Que está por cumplir 90 años Y querían que La foto que le hice Estuviese En un regalo Sorpresa Que le van a hacer En un álbum De fotos De imágenes Y Y nada O sea Es eso pues De que después De 10 o 11 años Aún la gente Te sigue contactando Para la foto De su madre De su abuela Sabes Valora muchísimo Eso De De las imágenes Construyes El imaginario Familial La recuerdan Con esa imagen Y por supuesto Y ella quiere ser Recordada con esa imagen Así como le pasó A Luis A José Y por supuesto Y por supuesto Le envié la foto En alta Para que la Para que la imprimieran ¿No? Sí Oye Que fantástica Ha estado esta charla Porque Lo que Una cosa es hablar De la técnica ¿Verdad? Pero cuando Cuando los archivos Toman este Lo que yo llamo El pulso ¿No? Y Este tema De su De tener El pulso Del archivo Y de que tú Ves el archivo Vivo Claro Cuando las Las personas Valoran El archivo El archivo Cobra vida De esta manera Así es Una cosa Que Una cosa Que quería comentar Disculpe Es que rapidito Que esto está Demasiado bueno Esta charla Gracias a José Yo conocí a José Allá en Venezuela Trabajamos Un Nos encontramos Mucho En bodas Por allí En trabajo Un excelente profesional Y también estuve En su asociación Y también Me retiré Por algunas otras cosas Pero Por bueno Porque soy Un fotógrafo Artista Medio loco Y no entendía mucho Allá en ese tiempo Pero Sé que su trabajo Ha sido excelente En la parte El archivo Fotográfico De la sociedad Caraqueña Todo lo tiene José Básicamente lo tiene Quería comentarte algo Cuando yo Yo publiqué Que me venía Que me iba del país Me contactaron Cinco personas Que yo le había Hecho fotos Y me rogaron Enrique Dame los negativos No te los lleves ¿No? Eso me fascinó Lo que estaba diciendo José ¿No? Y Por alguna otra manera Este La palabra Paspartú Se me había olvidado Ahorita que lo comentó Aarón Me acordé Hice Una Una especie De De cajita Muy Muy De Con dos Paspartú Y lo mandé En Por MRW Me acuerdo Lo tuve que enviar Porque yo estaba viviendo A un puerto de la Cruz Y este Los devolví Y en estos días Se está viendo Este grande De ellos Mandaron ahí Estarizaron una foto Y algunas fotos mías Ahí Me etiquetaron Es una gran emoción Es una gran emoción Y de verdad Este Ahorita que escuché Hablando a Aarón A Perdón A José Es muy cierto ¿No? Uno a veces Perde la pasión Por las cosas A veces Perde la pasión Uno Hace esta travesía Se viene Cruza cuatro países Así como Hizo Aarón Hemos hecho mucho Y llegamos acá Dejamos la vida atrás Dejamos las cinco Cajas de negativos Allá Este Esperando que algún día Renacieran Y con esperanza De hacer aquí Cosas también Y uno se le olvida Mucho esa pasión Por la fotografía Y de verdad Que le agradezco A José Que haya hecho Esa palabra Por esto Una gran emoción Siento en este momento Y bueno Le doy las gracias Aarón Por haber creado Este espacio Si Si de verdad Yo también Doy las gracias Sobre todo Porque convocas A gente En función Del interés Que nos mueves Entonces yo Siento que uno No pierde el tiempo Todo lo contrario Se convierte En el monotema No quieres dejar De hablar de eso Porque es la Conciencia histórica Y si es el momento En que estamos viviendo En donde está Tu ámbito De responsabilidad Con respecto A esa memoria Bien Y a eso Esa responsabilidad Que tienes Como hacedor De imágenes Y conservador De imágenes Claro Porque las haces Para conservarlas Para difundirlas Para construir Lo que les dije Memorabilia Memoria El imaginario Y así se construye El imaginario colectivo Es así Claro Y por ejemplo Yo acá no lo menciono Pero clase aparte La experiencia De México México todos los años Hace el Congreso Nacional De el Encuentro Nacional De Archivos Fotográficos Y Fototecas Y tienen un ente Que rige En el área De conservación Y tienen además Una norma Crearon lo que no tiene Ahorita lo que se crean Ahorita lo que se crean Son movimientos Porque ya todos Estamos digregados No solamente Los venezolanos Así es Entonces movimientos En torno a un interés Ella se llama Gioia Ay Gioia Ahorita me acuerdo Del nombre Pero Ella también La voy a contactar Para Para que nos envíe Ese marco Esa norma Y que de allí También tengamos Para Soportar Este Movimiento Claro Bueno Elena Yo quiero De verdad Agradecerte En nombre de todos Por el tiempo De verdad Que Podríamos estar Toda la noche Aquí hablando Del tema Porque es súper Apasionante Bueno Cuando yo subo Este video Yo me comprometo Yo siempre envío El link al grupo Y Espero Si quieres Para que tú me envíes Los links Que me comentas Así se los paso También Para que tengan Más información De las últimas Actividades Que has tenido Y así Ellos pueden No solo Enlumbrirse De todo lo que Hemos hablado hoy Sino lo que Lo que has hablado Antes Ok Y así complementan Muy bien Bueno Una vez más Gracias Y Sí 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 Puedo decir algo Chiquito Claro Claro Mirina Creo que Estamos en un momento Que está buenísimo Porque con esto De la pandemia Este En mi casa Siempre Las fotos Yo tengo un montón De fotos Era como muy importante Nos juntábamos A los cumpleaños A mirar fotos Viejas Y ahora Mi madre Me estaba pasando Fotos De la familia De hace muchos años Sin saber Que yo estaba Participando De esta charla ¿No? Es increíble Sin saber Entonces creo Que tenemos Que aprovechar Este tema De la pandemia Porque nos ha puesto Como muy nostálgicos Sí Ahí está La foto Ella 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 es de Imago Entonces pasa la foto Por el grupo de Imago Que le acababa De llegar esta foto Eso está fantástico Es increíble Mi mamá Es muy perceptiva Si de ella Parece que se diera Cuenta de las cosas Pero hay que aprovechar A mí me gusta mucho Compartir esas cosas Con mis tías Con Bueno no tengo ya Mis abuelas Pero Con mis tías Con mi madre Y aprovechar Que se ponen nostálgicos Y empezar a Recopilar Esas fotos Y guardarlas ¿Verdad? Para que nuestros hijos Y también Bueno Los que empiecen A partir de ahora Puedan hacer Su propio archivo familiar Quiero agradecerte Realmente Porque ha sido Muy pero muy linda Esta charla Así que De verdad Gracias a ti Y aaron Por este tiempo De todas las que hemos tenido Ha sido de las que más he disfrutado Ay gracias Me alegra muchísimo Muchísimo Gracias Tres una persona encantadora Milena Muchas gracias Ay no no Es que este es mi monotema Yo siempre digo Que este es mi monotema Entonces Yo disfruto Disfruto muchísimo Yo vivo mucho a través Del tema de la memoria Y del archivo Les voy a decir Les voy a decir algo Así Esta premisa es muy importante Y esta premisa Lo que yo les había dicho antes Pero ya les voy a decir Por qué surgió la premisa Lo que yo les dije Es que todo proceso De reconstrucción De la memoria Parte De un sentimiento De pérdida Fue porque yo En el mismo año Perdí a mi madre De la enfermedad De la memoria Que es el Alzheimer Mi trabajo Mi trabajo Que era trabajar En la biblioteca nacional Conservando la memoria Y mi padre Es porque tuve que emigrar Yo sentí que perdía mucho Entonces Este tema De los archivos Es que Yo me aferro A los archivos Para sentir Que no lo he perdido todo Claro Totalmente Que sea así siempre Un beso grande Muchas gracias Nunca había dicho El por qué Nunca había dicho El por qué Gracias a ustedes Bueno Vamos a Milena Es Tamara Hola ¿Cómo estás? Hola Tamara ¿Cómo va todo? ¿Y tú? Mi pregunta es Muy bien Muy bien Gracias Es ¿Se prepara Para hacer Un archivo familiar Se debe preparar Un proyecto Así como Como te lo estás tomando Tan seriamente Puedes hacerlo Sin embargo No importa el proyecto No importa el impulso ¿Bien? Ahora ¿Qué pasa con este impulso? ¿Te acuerdas que yo te dije Que hay un proceso Que yo he llamado De la ansiedad De la memoria En donde hay altos Y hay bajos ¿Sí? Cuando tú abordas Un archivo Que tienes luego Esta experiencia de archivo Yo lo que recomiendo Es que Te acerques Te acerques A alguien Que ya ha trabajado El archivo Por eso yo les dejé Estas referencias Me pueden escribir Por el Instagram Porque es un proceso En donde tú requieres Estar acompañado Porque es un proceso Emocional Es físico Porque vas trabajando Es material Digamos Es material Porque vas trabajando Con algo tangible Pero es emocional Entonces Tamara Acércate No lo hagas sola Yo no recomiendo Que lo hagan solo Pero lo pueden hacer solos Claro Por supuesto Pero Esta reconstrucción De memorias colectivas Es el fenómeno mundial Lo que yo le mostré Que estaba en mi blog Por allá En España En Bogotá El fenómeno De la reconstrucción De memorias colectivas Es así Por eso Porque es muy doloroso No podemos solos Claro Bien Y si algo le debemos A la pandemia Al Zoom Y a estas conexiones Que son lejanas Y cercanas a la vez Es darnos cuenta De que no estamos solos Claro Así como no podemos solos Debemos también reconocer Que no estamos solos Así es Gracias a los años de escribir Les hablamos Eso Tamara Con todo gusto Bueno Bueno Igual Yo voy a Yo quiero hacer Una foto De grupo Ay sí Una Vamos a activar Todas las cámaras Ok O los que quieran Activar la cámara Para hacer Una captura De pantalla No además Yo me peiné Me bañé Me arreglé Tengo perfume Tramposa Aquí no hay agua Aquí no hay agua ¿Dónde está José? Yo quiero ver la cara de José José Hoyos ¿Cuál es José Hoyos? A Rafael Yo sé A la cara de Rafael Tamara Aquí yo Levanta la mano José ¿El de camisa blanca? No Ah ya Listo Perfecto Ajá Bueno vamos Déjame hacer la La captura de la pantalla Chis Chis Ajá Sorrían A la foto Chis Muy bien Ajá Y qué decía Susan Sontag Saben Todo ritual humano Termina en una fotografía Todo ritual humano Que importe Termina en una fotografía And A la foto